de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo a la verdad, la luz del mundo, persevero acá en la ciudad de Houston, Texas, en Estados Unidos, estamos aquí presentes para poder realizar este debate este día, gracias. Gracias Carlos, adelante Rodrigo con tu presentación, mi hijo, si ya está listo, si no para saludarlo. Ya estoy transmitiendo, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen, les habla Rodrigo Andrés Calvo, politólogo, biblista y apologeta, miembro del movimiento Juan 23, y hoy tenemos este interesante debate sobre si la iglesia es continua o es restaurada, pues porque es importante para saber cuál es la iglesia verdadera y cuáles son los apóstoles verdaderos, muchísimas gracias. Gracias Rodrigo, muchísimas gracias, les pido por favor que en este canal que se llama, ay no, señor Carlos, ¿cómo se llama el canal? En defensa de la verdad. En defensa de la verdad, por favor si lo pueden compartir, le mando un saludo a todos los que están aquí y si pueden compartirlo, también vamos a mandarle un saludo, un especial, también al canal de Rodrigo Andrés Calvo, también que se está retransmitiendo por ahí, también un saludo a los hermanos que están allá, y pues también les pido si pueden compartirlo para no perderse ningún argumento por parte de los dos, ¿sale? Bueno, entonces, a ver, voy a dar a continuación el formato de este debate y el nombre, miren. Bueno, ya el nombre, ya lo dijeron y ahí está, van a ser 15 minutos de presentación por cada uno y luego van a ser 10 minutos de refutación por cada uno y luego van a ser 3 preguntas de máximo 5 minutos y luego también van a responder en unos 3 minutos la respuesta. Después de eso, va a haber 5 minutos de refutación a cada respuesta y luego 3 minutos de conclusión de plática y lo despedida. Bueno, aquí tenemos los minutos, 15 minutos de exposición, 10 de refutación, las preguntas, pero si ustedes quieren durar menos, está bien, lo que no pueden es pasarse desde los minutos que ya están establecidos, ¿de acuerdo? No, no está de más decirles que no se van a permitir falta de respeto porque conozco a Carlos y conozco a Rodrigo y pues ninguno de los dos, bueno, a Rodrigo lo conozco más y él es muy educado, Carlos creo que también, no, no lo he visto que sea grosero con nadie y pues eso está de más, ¿no? Entonces, no sé yo si ya están, señor Carlos, si ya está listo. Claro que sí, más que listo. Pueden llevar también sus minutos en el chat o el señor Carlos o Rodrigo, sí, pero aquí yo lo voy a poner para que no se pase ni un minuto más, ni un minuto menos. Adelante, permítame, permítame, señor Carlos. Cuando usted hable, yo le empiezo a poner aquí el tiempo. Adelante. ¿Ya? Ok, gracias, gracias, señora Betty. Ya, ya. Bueno, como ven, hermanos, vamos a, disculpen, me había olvidado, un saludo a todas las personas que están sintonizando este en vivo en el canal del señor Rodrigo. Tengan todos muy buenas tardes. Ok, en mi participación yo voy a hablar con relación a lo que compete a la creencia de la Iglesia del Dios vivo, Colum y Apoyo de la Verdad a la Luz del Mundo, que fue restaurada en el año 1925. Dice, restauración, para comenzar, restauración no es sinónimo de destruir, aniquilar. No, restauración es cuando se quita algo y luego queremos otra vez eso original, se vuelve a poner lo mismo. Eso es restauración, en pocas palabras, para ser conciso. La Iglesia del Señor nunca ha sido destruida, nunca lo afirmamos ni lo decimos. En Mateo 16, 18, dijo Jesucristo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No es esa la enseñanza de la Iglesia del Señor. La Iglesia del Dios vivo, Colum y Apoyo de la Verdad a la Luz del Mundo, no ha salido de la Biblia, pero sí creemos en los testimonios escritos, los cuales tomamos como ejemplos para demostrar lo que predicamos. Es lo mismo que predicaron nuestros primeros hermanos del primer siglo. Bueno, la Iglesia del Señor está fundada sobre el único fundamento que está escrito. Es, lo dice en 1 Corintios 3, 11, donde dice que hay un fundamento, uno, y ese fundamento es Cristo. En Efesios 2, 20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es donde radica, en donde está fundada firmemente la Iglesia del Señor en ese fundamento. Para que haya una restauración, es importante que haya habido una verdad, una realidad, una doctrina ortodoxa recta. Sin embargo, cuando esto comienza en los primeros, después del primer siglo que determina, el último apóstol, para la Iglesia del Señor, para la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyó la verdad, termina la predicación de ese hermoso Evangelio. ¿Termina por qué? Porque terminan aquellos hombres en su vida humana, material, terminan aquellos a quienes se les encomendó la predicación de este hermoso Evangelio. y la doctrina de Jesucristo, de la cual yo estoy hablando, en ella, esta Iglesia perseveraba en esta doctrina perfecta. Voy a explicar, a grandes rasgos, lo siguiente. Desde antes, desde antes ya se venía hablando de que esta doctrina iba a ser cambiada, iba a ser quitada, no destruida, absolutamente, no destruida. Y eso tenemos testimonios, donde dice en segunda de Pedro 2.1, dice que, dice el apóstol Pedro, que introducirán herejía. Introducir es ahí mismo, entre los hermanos, iban a introducirse hombres con diferente doctrina. En primera de Timoteo 4.1, dice, en los postreros tiempos, observemos bien, como punto de esas doctrinas que comenzaron desde ya, desde el siglo I a introducirse, es uno de ellos, es prohibir casarse. Dice, vendrán en los postreros tiempos, desde que termine el último apóstol, comienzan a entrar herejías, comienzan a cambiar a aquellas personas, lo que es la verdadera doctrina del Señor. Y el apóstol le está diciendo, uno de los puntos que van a ver es que van a prohibir casarse y abstenerse de animales que Dios ha creado. En primera de Corintios 9.15, dice el apóstol Pablo, como otro punto, que van a prohibir casarse, dice él, van a prohibir casarse, pero luego la doctrina que él enseña, dice, y reza así, ¿acaso no tenemos nosotros derecho de traer con nosotros esposa? Como lo hizo Pedro y los demás apóstoles. Entonces, él advertía que iba a llegar ese momento, ese punto en el cual iban a comenzar a torcer, iban a comenzar a entrar doctrinas falsas. Entonces, es el motivo por el cual se habla de una restauración. Si la doctrina hubiera tenido una continuidad exactamente como se venía predicando en el siglo I, no hubiera habido necesidad de una restauración. Según Timoteo 8.18, dice, se desvían de la verdad, diciendo que ya la resurrección se efectuó. Estoy mencionando puntos que los cuales ya venían hablándose dentro, en el siglo I, dentro de la iglesia, lo cual adoptaron algunos personajes y continuaron predicando, aún diciendo que son la continuidad de la iglesia primitiva. En Mateo 7.7, dice Jesucristo que predican doctrinas y mandamientos de hombres. En Hechos 20.29, también reza y dice, se levantarán cuando el apóstol Pablo se reúne con los obispos, le dice que después de su partida, después que él muera, se van a levantar hombres rapaces que no van a perdonar al rebaño. Es entendible que no van a perdonar al rebaño, no quiere decir que los van a devorar, los van a matar, les van a quitar la vida. No, no, eso no lo puede evitar nadie. Eso ya está que cualquier cristiano, por predicar la verdad, puede padecer la muerte y es bienaventurado. Entonces, no se refiere a eso. Cuando dice, los van a devorar, no perdonarán al rebaño, es que van a introducir y van a quitar la verdadera enseñanza. Van a quitar, van a comenzar a enseñar herejías, mentiras. Pero el apóstol Pablo dice en Filipenses 1.17, yo he sido puesto para la defensa del Evangelio, dando a entender que mientras él estaba como apóstol, no solo él, todos los apóstoles, defensores del Evangelio, mientras ellos estaban, era imposible, era imposible que la doctrina se dejara de predicar. Pero una vez faltando ellos, que eran los defensores, entonces sí, entre ellos mismos, diciendo, somos la iglesia, la continuación, y van a comenzar ellos a predicar diferentes evangelios, diferentes doctrinas, como algunos puntos que ya he mencionado en mi exposición. Desde el final del siglo I, desde la muerte del último apóstol, cambió la garantía de salvación, que es donde perseveraba la iglesia del Señor, que era en la doctrina, no de un apóstol, sino en la doctrina de los apóstoles. Eso se encuentra en Hechos 2, 42. Se hablaba, después que murió el último apóstol, podrá decir, pero si se hablaba, se siguió hablando siempre de Cristo. Jesucristo dijo, aunque les digan, aquí está el Cristo, no vayáis, porque él ya lo había anunciado, que muchos iban a dejar llevar, solamente por decir, aquí está Cristo. Pero la doctrina no iba a ser la verdadera que nuestro Señor Jesucristo dio, reveló a sus santos apóstoles, los cuales eran defensores de esta doctrina. Entonces, llegó, terminó el último apóstol, ¿y qué pasa? ¿Acaso Satanás destruyó la doctrina del Señor? No, no puede. Satanás no la puede destruir. ¿Qué es lo que sucedió? Que el hombre comenzó a introducir, poco a poco, como ya lo mencioné, algunos puntos, que ya estaba la resurrección, ya se había efectuado, ¿para qué esperar resurrección? Como también, en la profecía, que dice, vendrán algunos, que prohibirán casarse. Entonces, ya estando profetizado, termina el último apóstol, ya no hay un defensor, ya no hay nadie más. Perdón, ¿me está llamando la señora Betty? ¿O se equivocó? Perdón, que me está entrando llamada. Bueno, continúo. Terminando el último apóstol, termina la garantía de esa salvación mediante la doctrina establecida por los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Se introduce y comienza, evangélicos, bueno, comienzan diciendo, de la continuación, hablando de una continuación, lo cual, la doctrina verdadera, desaparece, hablo en el término, de que ya no la predican como es, ya no la anuncian como es, ya no, ya no, al compararla sale diferente. Entonces, por lo tanto, no puede ser una continuación. Ahora, en 1926, en 1926, Dios vuelve a levantar a su pueblo, con una doctrina revelada. ¿Cuál? ¿Diferente? No, la misma. La misma que predicó Pedro, la misma que predicó Pablo, la misma que predicó todos los apóstoles. No está divorciado en ninguna manera. En el Apocalipsis 14, 6, perdón, en el, en el, en Hechos 3, 23, dice el apóstol que es necesario, que los apóstoles, que es necesario que el cielo reciba hasta, es importante que Jesucristo reciba, esté allá en los cielos, hasta la restauración de los tiempos, de los tiempos. Entonces, luego en Apocalipsis, en Apocalipsis 14, 6, dice, vi volar otro ángel en el cielo, el cual tenía el evangelio eterno para predicarlos, para predicarlos. Entonces, con esto estamos viendo que, conforme la profecía en el Apocalipsis, este ángel de Dios viene con un, con un evangelio eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Un evangelio que no puede ser destruido, un evangelio, una doctrina que no puede ser cambiada, es una doctrina infalible. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? Después, que murió el último apóstol, comenzaron hombres a introducir, enseñanza, y iban quitando, iban desvaneciendo, iban desapareciendo, de hecho, lo que es la doctrina bendita. Sí hay algunos, hay algunos que todavía tienen, y predicaban algunos argumentos, este, bíblicos, pero ya no la doctrina. Hablaban verdad en una cosa, pero en otras mentían. La doctrina de Jesucristo no es así. La doctrina de Jesucristo es ortodoxa, la doctrina de Jesucristo es recta, la doctrina de Jesucristo es derecha, perfecta, no se puede estar modificando. Sin embargo, nosotros podemos ver, que en la continuidad, y cualquier religioso que hable, que es la iglesia, que continuó después del siglo I. Disculpa la interrupción, es que Betty se salió, a ver si la puede reingresar. Eso se trataba, sí, discúlpeme. Sí, porque me estaba marcando, a ver, a ver, perdón, señora, a ver, sí vi que estaba. Dos segundos, Carlos, le vamos a dar unos diez segundos más por mi interrupción. Gracias, siga, 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 le faltan tres minutos, adelante. Ok, gracias, muy amable, y le pido mil disculpas. Ok, entonces, hermanos, la doctrina, aquella doctrina que comenzaron a enseñar, en la continuidad, ya era diferente, divorciada, y es lo que hoy, en esta tarde, vamos a demostrar con la ayuda de Dios. en 1926, en el siglo XX, inicia, inicia la restauración, y vamos a probarlo, lo vamos a probar, he citado algunos textos, donde dice, acerca, habla de la resurrección, de un ángel que viene con el evangelio para predicarlo, un evangelio eterno, y vimos también, como los apóstoles iban anunciando, que esto iba a suceder, poco a poco, poco a poco, iba a irse introduciendo, herejías, mentiras, dentro de la iglesia, de Jesucristo. Entonces, esta es mi breve exposición, luego vamos a lo que continúa. Hasta aquí mi exposición. Gracias, gracias, Carlos, 13 minutos con 15 segundos, muchas gracias. Entonces, vamos a saludar aquí a los, a los miembros del canal del señor Carlos, y a los miembros del canal de Rodri también. Bueno, Rodri, ¿estás listo para tus 15 minutos? ¿Estás listo para tus 15 minutos? Ok, está bien. Entonces, vamos aquí a, a reiniciar. Ok, entonces, en cuanto Rodri esté listo, hermanos, por favor, en el chat, comenten con, con caridad, a las, a las dos partes, ¿no? Bueno, aquí en, aquí en este, aquí en este canal, si sean, si me gusta, porque sí he visto que no son, no son groseros, y si comentan con caridad. Bueno, yo creo que, por ahora, hasta ahí, vamos a, adelante. Sí. Cuando hables, ahí te pongo tu tiempo, también lo pueden llevar, quien sea del chat, o ustedes dos, adelante Rodri. Bueno, bueno, muchas gracias, Petitcita, eh, comenzamos hablando, eh, de, que la iglesia, de Jesucristo, no puede ser restaurada, primero que todo, porque Jesús dijo, eh, en Mateo 16, 18, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, del infierno, no prevalecerán, en contra de ella. Entonces, si nosotros decimos, que la iglesia de Cristo, fue restaurada, y que iba a ser quitada, simplemente, tenemos que decir, que la iglesia desapareció, pero en eso no puede ser, porque Jesucristo prometió, que las puertas del infierno, no prevalecerán, en contra de su iglesia. Entonces, alguien miente, o Jesucristo, u otra persona, pero alguien miente. Eh, hoy vamos a, a derrotar, precisamente, toda la doctrina, de los, de los Joaquines, eh, de la luz del mundo, y vamos a seguir, mostrando, con Biblia. Por ejemplo, Mateo, 10, 28, 19, 20, dice, ojo, y pues, y haced discípulos, a todas las gentes, bautizándolas, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y pongan atención, lo que dice el 20, y enseñándoles, a guardar, todo lo que yo, os he mandado, he aquí, yo estoy con vosotros, todos, los días, hasta el fin, del mundo. Los Joaquines, llaman mentiroso, a Jesús, porque Jesús, dice, que estaría, con nosotros, con su iglesia, todos los días, hasta el fin, del mundo. No, que se interrumpiría, el, la iglesia, y volvería, a ser restaurada. No, aquí, estamos enseñando, lo que enseña, el apóstol Mateo, por boca de Jesucristo, mismo, no lo que enseña, otra persona. Dice, Isaías 59, del 21, del 20 al 21, pongan atención, esto es una profecía, sobre la iglesia, vendrá Sion, para rescatar, aquellos de Jacob, que se convertirán, de su rebeldía, oráculo de Yahvé, cuanto a mí, esta es la alianza, con ellos, dice Yahvé, mi espíritu, se ha venido, sobre ti, y mis palabras, que he puesto, en tus labios, no caerán, de tu boca, ni la boca, de tu descendencia, ni en la boca, de la ascendencia, de tu descendencia, dice Yahvé, desde ahora, y para siempre, por lo tanto, aquí podemos decir, que tanto Isaías, como Mateo, como el mismo Jesucristo, nos enseñan, que la iglesia, jamás, jamás será quitada, jamás será destruida, permanecerá, para siempre, ojo, esto es lo que dice, la Biblia, ahora, Efesios, vamos a mirar, por qué, tampoco puede ser destruida, ni quitada, la iglesia de Cristo, en primer lugar, si Cristo, vino, a salvarnos, que gracia, tendría, que viniera, y salvarlos, de primer siglo, y después, volviera, hasta el siglo XIX, para volver a salvar, porque entre el siglo II, al siglo XVIII, todos se habían condenado, eso no puede ser, eso no tiene ningún sentido, porque si Cristo, vino por un tiempo, pues, en vano vino Cristo, en vano vino Cristo, pero miren además, por qué, porque, el cuerpo, o sea, la iglesia, es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo, no se puede quitar, no es incorruptible, miren lo que dice, Efesios 5, 23, porque el marido de la cabeza, es cabeza de la mujer, como Cristo, es cabeza de la iglesia, el salvador, del cuerpo, como vamos a quitar el cuerpo, o sea, que vamos a dejar una cabeza, flotando por 20 siglos, por 18 siglos, perdón, no tiene sentido, Colosenses 1, 18 dice, él es también la cabeza, del cuerpo, de la iglesia, ojo, repito, él es también la cabeza, del cuerpo de la iglesia, él es el principio, el primogénito, entre los muertos, para que él sea, el primero en todo, entonces, aquí estamos probando, que Jesucristo, tiene un cuerpo, y si decimos, que tuvo que ser restaurado, es porque se corrompió, y como vamos a decir, que el cuerpo de Cristo, se corrompe, eso es totalmente antibíblico, porque si el cuerpo de Cristo, se corrompe, entonces, el Cristo, que se corrompe, murió en vano, porque, la Biblia nos enseña, que Jesucristo, es igual a nosotros, en todo, excepto en el pecado, y para que era necesario eso, porque era necesario, que su cuerpo, no fuera corruptible, porque incluso, la Biblia dice, que su cuerpo, no conoció corrupción, precisamente para salvarnos, para ser un hombre perfecto, cuando yo digo, que se ha restaurado la iglesia, estoy diciendo, que su cuerpo era imperfecto, y su cabeza perfecta, o sea, como una especie de, de, minotauro, pues, o bueno, cualquier, ser de estos imaginarios, que es mitad animal, y mitad, y mitad humano, bueno, Efesios 3.21, dice, a Jesucristo, oja, a él la gloria, en la iglesia, en donde, en la iglesia, y en Cristo Jesús, por cuanto, dice, por todas, las generaciones, y todos los tiempos, amén, vuelvo y repito, por cuanto, en la gloria a Cristo, y a la iglesia, dice, por todas, las generaciones, y por todos, los tiempos, está mintiendo Pablo, yo creo que Pablo, no está mintiendo, además, Romanos 9.5, dice, y a los patriarcas, de los cuales, también procede Cristo, según la carne, el cual está por encima, de todas las cosas, Dios, bendito, por los siglos, de los siglos, Dios, bendito, por los siglos, y si él es Dios, y vino a salvarnos, sería absurdo, que un ser humano, que por ejemplo, la iglesia, que un ser humano, corrompiera la iglesia, porque estaría enfrentando, a Cristo, pero, no solo eso, miren lo que dice María, María, cuando está visitando, a Santa Isabel, dice en Lucas 1.46, 47, Hijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu, se alegra, en Dios mi Salvador, dice el 48, porque ha puesto los ojos, en la humildad de su esclava, por eso, desde ahora, todas, todas las generaciones, me llamarán, bienaventurada, miremos lo que dice, Isaías 59, 20 y 21, vendrá a Sion, para rescatar, aquellos de Jacob, que se conviertan, a su, de su rebeldía, oráculo de Yahvé, cuanto a mí, esta es la alianza con ellos, dice Yahvé, mi espíritu, ha venido sobre ti, y mis palabras, que he puesto en tus labios, no caerán, bueno, esta ya la cité, no, de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la ascendencia de tu descendencia, dice Yahvé, desde ahora y para siempre, ahora, miremos lo que dice, primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice, que la predicación de la cruz, es una necesidad para los que se pierden, más para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios, o sea, es algo presente, es algo que se mantiene, ahora, miramos, por ejemplo, primera de Timoteo, 3, 1, o Tito, unos, unos 5, dice, que, si alguno aspira al cargo de Episcopo, desea una noble función, que está diciendo acá, que con los apóstoles, se iba a acabar la iglesia, cuando se muriera el último apóstol, no, sino que el Episcopo, iba a seguir en el tiempo, y puede aspirar, o sea, puede sobrepasar en el tiempo, a lo que son los apóstoles, por eso, Pablo deja las instrucciones, Juan deja instrucciones, el mismo Pedro deja instrucciones, miren lo que dice, Hebreos 7, del 21 al 25, mientras este, lo fue bajo juramento, por aquel que dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote, para siempre, por eso, de una alianza mejor, resultó, fíjate Jesús, que es sacerdote, para siempre, no por un ratico, y luego después restaurado, dice, además, aquellos sacerdotes, fueron muchos, porque la muerte, les impedía perdurar, pero este posee, un sacerdocio, perpetuo, porque permanece, para siempre, de ahí, que pueda también salvar, perfectamente, no que en el siglo 1, y luego restauran, en el siglo 18, pueda salvar, perfectamente, a los que por él, se llegan a Dios, ya que está, siempre vivo, para interceder, en su favor, siempre intercede, no por un tiempito, ahora le damos, lo que dice, Juan 14, 16, vamos a hablar, del Espíritu Santo, que nos dice, Juan 14, 16, dice, y yo pediré al Padre, y os dará, otro paráclito, otro consolador, para que esté, con vosotros, para, siempre, para, siempre, si yo digo, que la iglesia de Jesucristo, es restaurada, estoy diciendo, que el Espíritu Santo, vino en el siglo, primero, y se fue de vacaciones, hasta el siglo, 18, 19, lo cual es mentira, porque acá nos dice, que el Espíritu Santo, estaría con su iglesia, para, siempre, ahora, lo que dice, Juan 16, versículo 7, al 8, dice lo siguiente, pero yo os digo, la verdad, os conviene, que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros, el paráclito, el consolador, pero si me voy, yo los enviaré, y cuando venga, cuando él venga, convencerá al mundo, de lo referente, al pecado, en lo referente, a la justicia, y en lo referente, al juicio, entonces, si el Espíritu Santo, se va, quiere decir, que no había nadie, que convenciera al mundo, en lo referente, al pecado, sabemos, que por historia, eso es falso, si había gente, convenciendo al mundo, en lo referente, al pecado, en lo referente, a la justicia, en lo referente, al juicio, ahora, vamos a, lo que nos dice, Juan capítulo 14, versículos 18, al 26, dice, no os dejaré huérfanos, dice Jesús, le dice a sus discípulos, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros, cuando, en el siglo 19, no, dentro de poco, el mundo, ya no me verá, pero vosotros, si me veréis, porque yo vivo, y también vosotros, viviréis, aquel día, comprenderéis, que yo estoy, en mi padre, y vosotros, en mí, y yo, en vosotros, el que tiene, mis mandamientos, y los guarde, ese es el que me ama, el que me ame, será amado, de mi padre, y yo le amaré, y me manifestaré, a él, me manifestaré, en tiempo futuro, le dice a Judas, no el Iscariote, señor, le dice a Judas, que pasa, para que te vayas, a manifestar a nosotros, y no al mundo, Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi padre, le amará, y vendremos a él, y haremos morada, en él, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra, que escucharéis, no es mía, sino el padre, que me ha enviado, os he dicho estas cosas, estando entre vosotros, y ahora el 26, quiero que subrayen, pongan la lupa, marquen con rojo, dice, pero el paráclito, el Espíritu Santo, el que el Padre, enviará en mi nombre, os lo enseñará, todo, y os lo recordará, todo lo que, os he, dicho, que quiere decir esto, que el Espíritu Santo, siempre iba a estar, al lado de su iglesia, recordándole, cuál es la doctrina, correcta de Jesús, la Jesús, Jesús, no puede desaparecer, porque su cuerpo, no es corruptible, el Espíritu Santo, no se puede ir, porque es una promesa, de Dios, hijo, que estaría para nosotros, con siempre, para siempre, lo mismo dijo, Jesucristo, ahora, además, el Espíritu Santo, el que nos lleva, la doctrina correcta, cómo es que se va a ir, de hecho, no existe, yo voy a retar a mi oponente, a que me muestre, un solo versículo, de la Biblia, donde diga, que el Espíritu Santo, se va a ir, de su iglesia, y va a regresar, 18 siglos después, ahora, vamos a mirar, lo que dicen los apóstoles, dice así, Hebreos 3, 1, por tanto, hermanos santos, partícipes, de una vocación celestial, considerad, al apóstol, y sumo sacerdote, de nuestra fe, a Jesús, este es nuestro apóstol, el único que salva, no hay salvación, en otro nombre, y es el único nombre, dado los hombres, que es Cristo Jesús, dice, por tanto, hermanos santos, partícipes, de una vocación celestial, considerada al apóstol, el sumo sacerdote, de nuestra fe, a Jesús, Jesús, no es otro, Jesús, que es fiel, y ahora vamos a mostrar, por qué, que es fiel, al que le instituyó, como tan, como, lo fue también, Moisés, en toda su casa, pues ha sido juzgado, digno de una gloria, tanto superior, a la Moisés, en cuanto a la dignidad, de constructor, de la casa, supera, a la casa misma, porque toda casa, tiene su constructor, más el constructor, del universo, es Dios, ciertamente, ojo, Moisés, fue fiel, a toda su casa, como servidor, para testiguar, cuando había de anunciarse, pero Cristo, lo fue como hijo, al frente, de su propia casa, la casa es de Cristo, de nadie más, que nosotros, que somos nosotros, que somos nosotros, si es que mantenemos, la certeza, y la gozosa satisfacción, de la esperanza, entonces, no hay salvación, en otro nombre, en otro apóstol, solamente en Jesucristo, porque él es el único, sumo sacerdote, lo dice Hebreo 7, el único, sumo sacerdote, nuestro único, sumo sacerdote, no hay otro, de él, en la iglesia, y él estará siempre, acompañando a su iglesia, por tanto, cualquier intento, de, de mostrar, que la iglesia, ha desaparecido, simplemente, es una torcedura, de las escrituras, y lo vamos a demostrar, bueno, lo dejo hasta ahí, Betisita, muchas gracias, te quedan 10 segundos, ahí lo dejas, sí, ok, bueno, entonces, a ver, si les quiero yo decir algo, a Rodri, Rodri, no hay que dirigirse, como los joaquinos, eso, eso es, eso no, porque el tema, es la iglesia, o sea, eso es una falta de respeto, para ellos, no estamos hablando, de los dirigentes, del Papa, Francisco, o de, o de Joaquín, entonces, por favor, eviten eso, bueno, le llamo la atención a Rodri, porque fue el que dijo, Carlos, no, hasta ahorita, no, 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 les pido más respeto, más respeto, sale Rodri, sale, bueno, entonces, Carlos, está, está listo, para sus 10 minutos, ahora, ahora sí, es tiempo de refutar los argumentos, de Rodrigo, cuando hable, aquí le voy a poner el tiempo, adelante, sí, claro que sí, bueno, creo que, este, no sé si fue tiempo, o qué, pero no encuentro ninguna muestra de que hubo continuidad, es lo que mi ponente viene a esta tarde acá con nosotros, a demostrarnos que había continuidad, pero creo que no, no tiene argumentos quizás, o no los encontró, bueno, él no entiende para comenzar la palabra generación, él cree que generación es como solamente cuando se dice, primera, segunda y tercera generación, padre, abuelo, nieto y todo, y por eso Jesucristo va a estar de generación en generación, o sea, todo, no, no va a haber, no va a haber, este, ninguna, no se va a cortar eso, no, no entiende eso, si no, no sé cómo él me explicaría, Mateo 24, 34, donde dice que no pasará, esta generación, no va a pasar hasta que todo se cumpla, o sea, estaba hablando en el tiempo que él estaba, había una generación que no iba a pasar, ¿dónde está esa generación? ¿Está viva? ¿Dónde está? Lo que no entiende es esto, que generación, él está hablando de aquella generación que no creía, de aquella gente que era incrédula, esa gente está hablando, esa gente incrédula que no creía en el acontecimiento, iba a estar todavía, aún cuando se cumplieran las cosas que él había profetizado, entonces Cristo no se ha ido, Cristo no se ha ido, Cristo es, mientras su iglesia, mientras su iglesia permanezca, Cristo está en su iglesia, Cristo no es un monstruo, como dice él, que nosotros damos a entender, que es acá, que es allá, y puede este, deformarse, no, en ninguna manera, yo hablé de la doctrina, hablé de la doctrina, no hablé de la iglesia, no hablé que la iglesia fue derrotada, no fue que la iglesia fue vencida, fui muy claro, hablé doctrina, la iglesia no, es más, hasta dentro de la iglesia se levantaron, muchos, y leí el texto donde decía, que se habían levantado unos de la iglesia, diciendo que ya la resurrección, se había efectuado, entonces yo no estoy hablando, de que la iglesia, es que vino Satanás, y comenzaron a sacar a los hermanos de la iglesia, no, ni tampoco a Jesucristo, a la iglesia, no, sino que, desapareciendo el último apóstol, después del siglo I, comenzó, una, un evangelio diferente, porque no encontramos, no encontramos dentro del evangelio, y esto después del siglo I, después que murió el último apóstol, voy a decir así, para que me entiendan, se habla de bautismo de niños, se habla de una fórmula bautismal, que se efectuó, en la Trinidad, se habla del celibato, se habla de la transustanciación, se habla de imágenes, cosas que no se hablaban antes en la iglesia, ideas que entraron después del siglo I, del último apóstol, María virgen por siempre, Jesús unigénito, hijo de María, y no primogénito, intercesión, de los muertos por nosotros, el purgatorio, la penitencia, es para un milagro, María madre de Dios, María madre de la iglesia, y comienzo, todo eso, todo eso, entró, supuestamente, el señor Rodrigo, en la continuidad, yo quiero aclararle algo a él, continuidad, no es de persona, que Rodrigo Calvo, estable en el siglo I, no es eso continuidad, también, estaban aquellos hermanos, que predicaban diferente doctrina, entonces, que es, para nosotros, y yo estuviera de acuerdo, en una continuación, que esa iglesia, que surgió después del siglo I, predicara la misma doctrina, pero comenzaron ellos a introducir, como dijo Pedro, el mismo Pedro dijo, a introducir, herejías, invenciones, domas, falsas doctrinas, eso, es lo que vino, a cambiar todo, la doctrina verdadera, desapareció, la doctrina de verdadera, ya no se hablaba, ¿por qué? porque los que la hablaban, eran los apóstoles, eran los defensores, y por eso, por eso, él saca a luz, a aquellos, y le dice a los hermanos, no, ahí andan unos diciendo, que la resurrección ya existió, claro, si no hubiera habido un apóstol, eso hubiera seguido, hubiera continuado, pero ellos eran los defensores, mientras los apóstoles, estaban en vida, nadie podía, a la iglesia, yo no hablo al mundo, a la iglesia, nadie podía enseñarle, diferentes enseñanzas, nadie podía, porque él estaba a la defensa, si algunos creían, los exhortaba, y les decía, ¿cómo es posible que ha sucedido esto? y trataba de llevarlo otra vez, a la verdad, yo me refiero a la doctrina, no me refiero ni a Cristo, no me refiero ni, ni a la iglesia, no, la iglesia fue levantada, los apóstoles fueron muertos, fueron levantados, la doctrina de Jesucristo, terminando el último apóstol, fue levantada, no fue destruida por nadie, que es lo que comenzó a introducirse, vuelvo y lo repito, ojalá lo entienda, este, nuestro amigo, me caute, pues me caute, que lo que continuó, fue una falsa doctrina, entonces, la continuidad, no puede ser con diferentes enseñanzas, la continuidad, no puede ser con diferentes enseñanzas, que estén divorciadas, con la doctrina, donde perseveraba la iglesia de Jesucristo, que era la doctrina de los apóstoles y profetas, ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que yo voy a decir, que Jesucristo, desapareció y que, no, no, si hablamos de los tiempos, de silencio, por ejemplo, Dios se desapareció, hablamos del pueblo de Israel, cuatrocientos y tantos años, que estuvo el pueblo de Israel, no hubo voz de Dios, nadie, nadie hablaba la palabra de Dios, la voz de Dios, no se escuchaba, no había, era un silencio total, ¿por qué? porque Dios desapareció, desapareció para ellos, o sea, no estaba esa voz, esa palabra, luego de, de, el último profeta, hasta llegar a Juan el Baptista, otros años de silencio también, ¿qué quiere decir con eso? que también Dios desapareció, son tiempos de silencio, son tiempos de silencio, mientras se restaura lo que el mundo ha torcido, y se pone lo verdadero, por eso, después que murió el último apóstol, comenzó, comenzaron los hombres, aún de la misma iglesia, a predicar diferente doctrina, diferente enseñanza, y comenzaron a corromperse, lo dice la escritura, y comenzó el tiempo de silencio, eso lo comprendemos, ojalá lo entienda él, hubo escritura, sí, sí, como el tiempo del último profeta, hasta Juan, también había escritura, pero había, era un tiempo de silencio, donde Dios, no habían profetas, no habían hombres de Dios, que hablaran la palabra, en 1926, se volvió a escuchar la voz, y se comienza a restablecer esa doctrina, comienza, Dios envía esa doctrina nuevamente, que se había perdido después del siglo I, que aquellos hombres, predicaron diferentes enseñanzas, como ya expliqué, algunos puntos pequeños, e ideas, que han introducido, y que espero que mi oponente, en las preguntas, pueda responderme bien, porque es importante, que nuestros hermanos del chat, los que están escuchando, allá en el canal del señor, Rodrigo Calvo, puedan comprender, que la continuidad, no es de personas, que esta es la iglesia, y la que continúa, no, es la doctrina, por eso Jesucristo dijo, en San Juan 7, en San Juan 7, 16 y 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá, si me doctrina este Dios, es importante, identificar, si esa doctrina, esa iglesia, la cual ya se llama, que es la continuación, debe, no debe de estar divorciada, con la doctrina de los apóstoles, y la restauración, como es la luz del mundo, pueden, también investigar doctrinalmente, si está divorciada, con la doctrina, que predicaron, los apóstoles, por lo tanto, que quede esto, bien claro, que quede bien claro, nunca, hemos dicho, que la iglesia, fue derrotada, fue destruida, jamás, no lo hemos dicho, la iglesia, fue llevada al cielo, Jesucristo, está en el cielo, su doctrina, también, pero introdujeron, otra doctrina, diciendo que era, la doctrina, de Jesucristo, lo leí en mi exposición, di todos los textos, ahora, vamos a ver, a nuestro ponente, en las preguntas, a ver, qué nos responde, cuando, preguntemos, sobre esta doctrina, que es por donde, identificamos, es, es, el método, como se puede identificar, la verdadera iglesia, o, si esa iglesia, es cierto, que era, la continuación, de la iglesia, primitiva, no puede estar divorciada, en ningún momento, puede estar divorciada, alejada, separada, que el primer Papa, Pedro, predicó así, y el segundo, tercero y cuarto, predican diferente, eso no es continuación, eso no es, continuación, ojalá, nuestro hermano, perdón, nuestro querido amigo, señor Calvo, tenga, eso, adelante, tiempo, muchísimas gracias, por los 10 minutos, de refutación, ahora, le toca, 10 minutos, a Rodri, entonces, déjenme, pongo esta cosa, déjenme decirles, algo, este, yo conozco, la casa de Rodrigo, en Colombia, y, no es que él no ponga atención, lo que pasa, es que él tiene, muchas televisiones, ahí donde está la pura cámara, pero él tiene lleno, así de, 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 pantallas, y todo eso, no, bueno, también, ok, el estudio, ah, muy bien, sí, sí, excelente, excelente, sí, para que no estén ahí ofendiendo a uno, ni a otro, de que no pone atención, ni que no, no hermano, no es que él tiene, me va a tocar parar un segundito, porque están timbrando en el citófono, denme un minuto, dale, sí, bueno, entonces, este, pues, a ver, voy a ver, déjenme, voy y le eche un vistazo al canal de Rodrigo, y al canal de ustedes, aquí, bueno, en este canal tenemos, en el de la Iglesia Luz del Mundo, tenemos, a Nicacio Cerrato, tenemos, tenemos a Miguel Vázquez, tenemos a el fundamento de la verdad, análisis doctrinal, y tenemos, bueno, aquí tenemos, déjenme ver aquí el canal de, tenemos a 145 personas, en el canal de, en defensa de la verdad, Luz del Mundo, pues, bueno, pues, ahí los invito a que den, a que den like, y también vamos a saludar, déjenme, me busco aquí, al canal de Rodrigo Calvo, también, este, los saludamos, se llama Rodrigo Calvo, el canal, y aquí tenemos, a España el 14, a Jess, ya, Chris, Barbie, ok, entonces, tú me dices, eh, Rodri, cuando ya esté listo, para ponerte tu tiempo, ¿sale? Ok, vale, vale, deja, a ver, claro, pero, ok, dale, adelante, bueno, ok, entonces, vamos a empezar, eh, analizando los textos, de la supuesta restauración, y vamos a ir a Hechos 20, versículos 28, al 32, para darnos cuenta, que no hay ninguna restauración, dice, tener cuidado de vosotros, de toda la grey, y en medio de la cual, los ha puesto el Espíritu Santo, como vigilantes, para pastorear, la iglesia de Dios, que, él, adquirió, con su sangre, de su propio hijo, con la sangre, de su propio hijo, yo sé, que después de mi partida, se introducirán, entre vosotros, lobos crueles, que no perdonarán, al rebaño, y también, de entre vosotros mismos, se levantarán hombres, que hablarán cosas perversas, para arrastrar a los discípulos, detrás de sí, ojo, aquí, hasta ahí llegan nuestros amigos, pero, miren lo que dice, el siguiente, los siguientes versículos, por tanto, vigilad, y acordados, que durante tres años, no he cesado, amonestados día y noche, con lágrimas, a cada uno de vosotros, o sea, anticristos vendrían, lobos rapaces vendrían, pero la iglesia, iba a estar preparada, dice, ahora, os encomiendo a Dios, dice Pablo, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir, para edificar el edificio, y daros la herencia, con todos los santificados, que nos está diciendo, Pablo nos encomienda, después de que no esté, de que hayan venido, esos apóstoles, esos falsos apóstoles, esos falsos profetas, esos falsos maestros, lobos rapaces, dice, que ahora nos encomienda, a Dios, y a la palabra de su gracia, la que tiene poder, para edificar el edificio, por eso, en Mateo 16, 18, Jesucristo, dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, yo edificaré, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, no prevalecerán, en contra de ella, entonces, para construir el edificio, y daros la herencia, con todos, los santificados, como pueden ver, aquí hay continuidad, aquí no hay restauración, de hecho, miremos, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16 al 19, dice, evita las palabrerías profanas, pues los que a ellas se dan, crecerán cada vez más, en la impiedad, y su palabra irá acundiendo, como gran gangrena, esto sucedió, en el tiempo de Pablo, ya había gente, que estaba postacando, dice, Rodrigo, a ver este, para, 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 a ver, ahí te voy a parar tu tiempo, perdón, perdone, llevas dos minutos, con 30 segundos, en tu canal, están diciendo, que no te escuchas, yo te escucho muy bien, entonces, me están llamando, dicen que no te escuchas, ya van, varias personas, que me dicen, que no se escucha, permítanme, reviso un segundo, que pena, no hay problema, tome su tiempo, Rodrigo, no, de hecho, está, está parado, todos pueden poner su cronómetro, y aquí está parado, dice Lucero, cinco pesos de volumen, dice, Remundo, pare, Bessi, porque no se escucha, sonido, sonido, a ver hermanos, hermanos, díganme que se escucha, por favor, a ver, escriban, si se escucha bien, si se escucha, si se escucha, ok, ya, ok, ahí está, listo, subo un poquito, la configuración, del micrófono, que es que a veces, se está bajando, no sé por qué razón, solo, déjenme, a ver, ahora sí, me imagino, que se, que se escucha mejor, cierto, dicen que bajo, pero, ajá, ahí está, ok, bueno, vamos a ver, si se mantiene, como hables del tema, te reanudo el tiempo, sale, denme un segundo, que voy a cuadrar esto, de los decibeles, ok, vamos a ver, a ver, a ver, probando, 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 bueno, bueno, vamos entonces así, ok, dale, pero entonces, me tocaría retomar, si me permiten, sería problema, volver a retomar, lo anterior, si Carlos está de acuerdo, listo, ok, adelante, adelante, muy bien, entonces, volvamos a iniciar, dice, Hebreos 20, 28, vamos a tomar, los, 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 textos que nos dieron ellos, Hechos 20, 28 al 32, dice, porque ellos dicen, que es que vendrán, luego rapaces, y que luego se acabará la iglesia, después de los apóstoles, vamos a ver, si eso es cierto, dice Hechos 20, 28, tener cuidado de vosotros, y de toda la grecia, en medio de la cual, los ha puesto el Espíritu Santo, como vigilantes, para postorear, la iglesia de Dios, que él les, perdón, que él, se adquirió, con la sangre, de su propio hijo, yo sé, que después de mi partida, se introducirán, entre vosotros, lobos crueles, que no perdonarán el rebaño, y también, de que entre vosotros mismos, se levantarán hombres, que hablarán cosas perversas, para arrastrar a los discípulos, detrás de sí, bueno, hasta ahí llega la cosa, pero miremos, que es lo que sigue diciendo, el texto, para ver si hay restauración, o es continua la iglesia, dice, por tanto, vigilar y acordaros, que durante tres años, no es estado de amonestaros, día y noche, con lágrimas, acá uno de vosotros, o sea, que el Pablo, los formó, durante tres años, para que ellos, no cayeran, ante estos engaños, y dice el 32, ahora os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, a quien los encomienda Pablo, a la iglesia futura, a Dios, y a su gracia, a la palabra de su gracia, que tiene poder, para construir, para edificar, el edificio, y daros herencia, con todos los santificados, cual edificio, la iglesia, por eso, en Mateo, 16, 18, dice, Jesucristo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, y las puertas, del infierno, no prevalecerán, en contra, de ella, no prevalecerán, porque, porque este edificio, o bueno, esto va a ser edificado, por Jesucristo, y él dice, que la palabra de su gracia, tiene poder, para construir el edificio, y daros herencia, con todos los santificados, entonces, por el contrario, aquí no está mostrando, una restauración, sino una continuación, de la iglesia, a pesar de los apóstatas, de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los lobos rapaces, miren lo que dice, segunda de Timoteo, 2, 16 al 19, evita las palabrerías profanas, pues los que a ellas se dan, crecerán cada vez más, en impiedad, y su palabra irá cundiendo, como granguena, y meneo, y fileto, son de estos, o sea, que en el tiempo, de Pablo, ya había gente, que estaba apostatando, de la fe, falsos maestros, y falsos apóstoles, en este caso, eran, y meneo, y fileto, o fileto, dice, se han desviado, de la verdad, al afirmar, que la resurrección, ya ha sucedido, y que pervierten, la fe, de algunos, dice, sin embargo, ojo, mire lo que dice, Pablo, sin embargo, el sólido, fundamento, puesto, por Dios, se mantiene, firme, vuelvo, y repito, sin embargo, el sólido, fundamento, puesto, por Dios, se mantiene, firme, tú eres, Pedro, y sobre esta piedra, edificaré, mi iglesia, y las puertas, del infierno, no prevalecerán, en contra de ella, lo mismo, dice, segunda, Timoteo, 19, sin embargo, el sólido, fundamento, puesto, por Dios, se mantiene, firme, y se mantiene, firme, de que, a pesar, de los apóstatas, de los falsos, maestros, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, dice, marcado, con este sello, el Señor, conoce a los suyos, y, aparte, se la iniquidad, todo el que pronuncia, el nombre, del Señor, ahora, claro, que vendrían otros anticristos, no uno, sino muchos, dice, de San Luis, en Ciencias 2, 1, por lo que, respecta, la venía, nuestro Señor Jesucristo, y a nuestra reunión, con él, lo rogamos, hermanos, que no os dejéis, alterar, tan fácilmente, en vuestro ánimo, ni os alarméis, por alguna manifestación, del Espíritu, por algunas palabras, o por alguna carta, presentada, como nuestra, que os haga suponer, que está inminente, el día del Señor, ojo, no hay, nada, aparte, de la Biblia, que nadie, os engañe, de ninguna manera, primero, tiene que venir, la apostasía, y manifestarse, el hijo, impío, el hijo, de perdición, se va a manifestar, la apostasía, pero, cuando será eso, el adversario, que se eleva, sobre todo, lo que lleva, el nombre de Dios, es objeto de culto, hasta el extremo, de sentarse, él mismo, en el santuario, de Dios, y proclamar, que él mismo, es Dios, quien proclama, cual apóstol, proclama, que él mismo, es Dios, se sienta, en un santuario, y proclama, que él mismo, es Dios, ese es el anticristo, dice la Biblia, ojo, dice el 5, no os acordáis, que ya os dije, esto, cuando estuve, entre vosotros, vosotros, sabéis, que es lo que ahora, le retiene, a quien, al impío, para que se manifieste, en su momento oportuno, porque el misterio, de la impiedad, ya está actuando, tan solo, con que sea quitado, en medio, a el que ahora, le retiene, o sea, si, será quitado, en medio, el que ahora, le retiene, y vendrá, el anticristo, dice, entonces, se manifestará, el impío, a quien el señor, destruirá, con el soplo, de su boca, y aniquilará, la manifestación, de su venida, cuando es esto, la manifestación, de su venida, es en su, es en el juicio, final, es en el juicio, final, donde sucederá, la apostasía, en los últimos tiempos, ahora, aquí, ya han surgido, más de, de dos siglos, desde, 1800, de 1926, no sé, qué fecha, hasta hoy, o sea, que todavía, no estamos, en los últimos tiempos, ahora, dice, segunda de Timoteo, 2, 1, al 7, al 8, tú, pues, hijo mío, mantente fuerte, en la gracia, de Cristo Jesús, y cuando me has oído, en presencia, de muchos testigos, confía, a hombres fieles, que sean capaces, a su vez, de instruir a otros, o sea, que la enseñanza, de Cristo, y de los apóstoles, se mantendría, porque iba, de boca en boca, dice, la presencia, de muchos testigos, confía, a hombres, que sean capaces, y a su vez, de instruir, a otros, y le dice, a Timoteo, que se mantenga fuerte, en la gracia de Cristo, dice, soporta las fatigas, conmigo, como buen soldado, de Cristo Jesús, nadie se dedica, a la milicia, se enreda, nadie que se dedica, a la milicia, se enreda, en los negocios, de la vida, si quiere complacer, al que le ha alistado, y lo mismo, el atleta, no recibe la corona, si no ha competido, según el reglamento, y el labrador, que trabaja, es el primero, que tiene derecho, a percibir los frutos, entiende lo que quiero decirte, pues el señor, te dará inteligencia, en todo, de todo, entonces, que está diciendo, el espíritu, el señor, si, bajo el espíritu santo, va a estar instruyendo, a la iglesia continuamente, como ya lo leí, para siempre, por los siglos, de los siglos, y dice, que hay que instruir, a otros, para que esos, a su vez, sigan instruyendo, a otros, en la palabra, entonces, miren como, a pesar de que, la biblia nos dice, ah bueno, dice, el 8, perdón, acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos, descendiente de David, según mi evangelio, ahora, recordemos entonces, que a pesar de que, iba a haber, falsos profetas, la iglesia estaba preparada, y tenía, el apoyo, del Espíritu Santo, el otro, paráclito, el otro, consolador, el que nos dice, que nos conduciría, a la verdad completa, y nos recordaría, todo lo que Jesús, nos había enseñado, también, en primera de Juan, 4, 1, al 6, dice, queridos, no os fíes, de cualquier espíritu, sino examinar, los espíritus, que vienen de Dios, pues muchos, falsos profetas, han salido al mundo, o sea, ya salieron, en esa época, ya habían salido, podéis conocer, en esto, el Espíritu de Dios, todo espíritu, que confiesa a Jesucristo, venían a carnes de Dios, y todo espíritu, que no confiesa a Jesús, no es de Dios, ese es del anticristo, el cual habéis oído, que iba a venir, pues bien, ese ya está en el mundo, vosotros, hijos míos, sois de Dios, y habéis vencido, pues el que está en vosotros, es más que el que está en el mundo, ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha, nosotros somos de Dios, quien conoce a Dios, si, quien conoce a Dios, nos escucha, y quien no es de Dios, no nos escucha, en esto conocemos, el espíritu de la verdad, y el espíritu, del error, entonces, miren aquí, nos está diciendo, siempre, que va a haber, que hubo en esa época, y va a haber siempre anticristos, no solo después, de la muerte de los apóstoles, siempre, pero la iglesia, siempre va a estar, preparada, con el mensaje verdadero, transmitido de generación, en generación, y conducido, por el espíritu santo, ahora, ellos podrían decir, tomando Juan, 10, 16, si, que ellos, que, que, ahí Jesucristo dice, que también tiene ovejas, que no son de este redil, dice, también tengo ovejas, que no son de este redil, también a esas, las tengo que conducir, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, y un solo pastor, a que, ovejas se refería, a la luz del mundo restaurada, en 1926, no, dice Mateo 10, del 5 al 7, dice, a los 12, envió a Jesús, después de darle ciertas instrucciones, no toméis caminos de gentiles, ni entréis en la ciudad, de los samaritanos, o sea, quien es ese otro rebaño, los gentiles, porque las instrucciones iniciales, que Jesucristo, le dio a sus apóstoles, era de no, entrar en camino, de gentiles, ni en ciudad de samaritanos, dirigidos más bien, a las ovejas perdidas, de la casa de Israel, ok, cuando él está hablando, de este rebaño, se refería a Israel, un minuto Rodri, ok, gracias, no a otro rebaño, que sería la luz del mundo, sino a los gentiles, bueno, ok, por ejemplo, en Apocalipsis 12, 5, dice, que la iglesia, Apocalipsis 12, se refiere a la mujer, que es la iglesia, dice, la mujer dio a luz, un hijo varón, que ha de regir, todas las naciones, con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado, hasta Dios, y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar, preparado por Dios, para ser allí, alimentada, 1260 días, y aquí pueden decir, uy, no, si ven, por este tiempo, 1260 días, fue arrebatado, la iglesia, y después fue restaurada, bueno, 1260 días, son tres años, no son, 18 siglos, ahí dice, 1260 días, pero además, miren lo que dice, Apocalipsis 12, 17, entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra, al resto, de sus hijos, tiempo, gracias, gracias, a ver, Rodri, y señor Carlos, terminaron con su minuto, de exposición, y refutación, ahora viene el tiempo, de las preguntas, y, pero les tengo, una mala noticia, yo ya ven, ya ven que les dije, que me iba a ir ahorita, bueno, entonces, yo creo que hacen, las preguntas, y, tres preguntas, de cinco minutos, cinco minutos, era al revés, las preguntas, pueden ser, de tres minutos, y las respuestas, pueden ser, de cinco, le mandé a decir, porque a veces, tiende uno en la respuesta, más que en la pregunta, a ver, las preguntas, a un corto, sí, es que, bueno, a mí se me hizo, muy bueno, entonces, este, empieza a formular, Carlos, su primer pregunta, sí, voy a hacer, voy a ser, bien breve, señor Calvo, usted me podría dar, como referencia, la continuidad, en la continuidad, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el hermano Aarón, y el, y los papas, de la iglesia católica, escúcheme bien, ¿qué relación, qué relación, tiene, la doctrina, de los, papas, con, el bautismo, en el nombre, de Jesucristo, efectuado, por el primer, papa, Pedro, continúa, Pablo, luego, en la, restauración, el hermano Aarón, en la continuación, sigue esta doctrina, si no, porque, ¿qué relación tiene? ¿Me la entendió, o se la explicó más corto, más breve? Vuelvela a repetir, para confirmar, creo que si la entendí, pero, ok, lo voy a ser más breve, voy a ser más breve, ok, usted considera, que la, la, la iglesia católica, es la continuación, voy a hablar de su iglesia, porque es la que, es la continuación, ¿qué relación, tiene esa continuación, con Pedro, con Pablo, que predicaron, el bautismo, en el nombre, de Jesucristo, ¿qué relación, tienen, si no tienen, la misma doctrina? Bueno, ¿entendiste la pregunta, Rodri? Creo que es, ¿cómo bautizaba, no? Porque, tiene que ser, nada más una pregunta, una. El bautismo, el nombre de Jesucristo, le pongo un punto, ¿verdad? Tiene que ser, una pregunta, nada más, muchachos, ¿sale? Rodri, entonces, cuando esté listo, para, espérame, déjame, te pongo aquí, tienes máximo, tres minutos, ay, no puede ser, para responder, cuando esté listo, igual, todo mundo también, puede llevar su, cronómetro, ¿sale? Ok. Cuando hables, te pongo aquí, tu tiempo adelante. Muy bien. Bueno, en Mateo 28, 18 al 20, dice, Jesucristo, y pues, y hacer discípulos, a todas las gentes, bautizándolas, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora, este documento, este texto, lo encontramos, en el códice, más antiguo, que es el códice, Sinaiticus, por lo tanto, no es un texto, espurio, en los textos, más antiguos, que encontramos, del griego, Koine, como el Sinaiticus, encontramos, este texto, tal cual, entonces, a qué se refiere, Jesús, cuando dicen, que bautizan, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que esa era la fórmula, de bautismo, porque, por ejemplo, en Hechos 2, 38, 41, dice, cada uno de vosotros, bautícese, en el nombre de Jesucristo, para el perdón, de los pecados, ojo, nombre de Jesucristo, dice ahí, en el Hechos 8, 14, dice, que se bautice, en el nombre de Jesús, nombre de Jesucristo, nombre de Jesús, en Hechos 10, 47, el 48, dice, bautizarse, en el nombre, del Señor Jesús, entonces, un lado dice, en el nombre de Jesucristo, otro en el nombre de Jesús, y otro en el nombre, del Señor Jesús, esto quiere decir, que esta no es, una fórmula bautismal, sino, que quiere decir, que es con la autoridad, del Señor Jesús, en el Antiguo Testamento, encontramos muchos textos, si, que se refieren, a siervos de David, que decían, venimos en el nombre de David, y que decían, repetían, lo que David, les había enseñado, en este caso, bautizarse, en el nombre de Jesús, es bautizar, como Jesús, les dijo a ellos, que debían bautizarse, que es, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, prueba de ello, tenemos textos, como la Didache, en el siglo I, del siglo I, donde se menciona, que éramos bautizados, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, ojo, textos del siglo I, que no están en la Biblia, pero que son históricos, entonces, a esto se refiere el texto, y debemos bautizar así, porque Jesús enseñó así, no es fórmula, bautizarse, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús, o en el nombre del Señor Jesús, porque son tres formas distintas, por lo tanto, el que bautiza en algunas, de esas tres formas, no está bautizando, según la fórmula, que enseñó Jesús, sino que erróneamente, confunde, bautizar en el nombre del Señor Jesús, que bautizar con el nombre del Señor Jesús, bautizar en el nombre del Señor Jesús, es ir con la autoridad, de aquel que lo envía, así como el Señor me envió, ahora yo los envío a ustedes, esa es la doctrina, enseñada por Jesús, y la que obedecieron, los apóstoles, bautizarse en el nombre de Jesús, como él lo enseñó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, esa es mi respuesta. Ok, te quedaron cuatro segundos, muy bien, entonces, este, a ver, cómo estaba esto, van a, va a tener refutación, o hasta el final, muchachos, no hay refutación, hay refutación, o sea, no es, no es contrarrespuesta, ¿verdad? a la, a la respuesta, no es refutación, la respuesta. Ok, listo, entonces, esa fue la pregunta de Carlos, ahora va la pregunta de Rodri, adelante Rodri, con tu pregunta, va a ser la pregunta primero, primero es la refutación, la refutación, luego la pregunta, entonces, entonces, adelante Carlos, cuando usted hable, aquí le pongo su tiempo, aquí le pusieron ustedes, ¿qué? cinco minutos, de refutación máximo, adelante. Sí, bueno, señores, este, está claro que este libro, no, no tiene pruebas con este libro, sino históricos, entonces, este, él mismo dijo, no está, no está en la Biblia, no está escrito, entonces, este, no es palabra de Dios, porque ellos dicen que este libro es la palabra de Dios, entonces, no es palabra de Dios, la pregunta que yo le decía a él, era, ¿qué relación tienen, Pedro, Pablo, y los papas de la iglesia católica, y el hermano Aarón, aún mencionaba yo eso, con relación al bautismo en el nombre de Jesucristo, porque él dice que, ese no es invocar el nombre, él se contradice con la escritura, creo que está, se ha discutido, se ha peleado con la escritura, porque Ananías le dijo, a Pablo, levántate, bautízate, invocando su nombre, su nombre, cualquiera, como él lo pueda mencionar, entonces, sin embargo, podemos encontrar muchos, que fueron bautizados, en el nombre de Jesucristo, el primer Papa, Pedro, como lo dicen ellos, el primer Papa, bautizó, en el nombre de Jesucristo, más de tres mil personas, lo hicieron los demás apóstoles, lo hizo Pablo, lo ha hecho el hermano Aarón, en la restauración, la pregunta es, si son la continuación, ¿por qué cambiaron? Continuar es, seguir el mismo reglamento, la misma doctrina, ¿por qué? Ah, porque, ¿lo encontramos en la historia? Ah, porque así lo enseñaron, es que así lo dice, nuestra madre Iglesia Católica, no, este libro, aquí, yo por aquí, es donde doy pruebas, acá, porque dicen que esta es la palabra de Dios, y si no, si lo dice un libro histórico, no es palabra de Dios, entonces, ¿por qué? Porque no lo metieron en el cano, entonces, yo creo que el señor, se ha refutado, él no pudo responder, nos dio mucho, nos ha dado mucho, mucho, mucho a deber, yo sí le voy a decir, el, Pedro, Pablo, todos los apóstoles, el hermano Aarón, de la restauración, no tienen nada que ver, con los papas de la Iglesia Católica, porque ellos, vinieron a torcer, esa enseñanza, quitaron lo verdadero, establecieron lo propio, porque no podrá mostrar, hoy ni nunca, un solo miembro, bíblicamente, conforme a la palabra de Dios, que haya sido bautizado, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y esto es, que el primer Papa, lo dijo, esto es, que donde Cristo, fundó la Iglesia, él, lo dijo, y ni aún así, no tiene buena relación, con los demás papas, están bien divorciados, sin embargo, si comparamos, con nuestro hermano Aarón, apóstoles de Jesucristo, se dan las diestras, de compañerismo, ¿por qué? porque predican, la misma doctrina, la misma enseñanza, no hay cambio, entonces, creo que en este caso, el señor, este, voy a decir, no, no, no tiene, no tiene una respuesta, yo sería tan mala gente, estarle fijando, otra vez la misma pregunta, porque no va a tener la respuesta, es de más, y así, creo, creo, ya me, un aviso, que las demás respuestas, me las va a hacer nada más, con libros históricos, y no con la palabra de Dios, para ellos, y yo quiero que me hable, conforme la palabra, me responda, conforme la palabra de Dios, entonces, y hay muchos puntos, yo nada más mencioné el bautismo, hay muchos puntos, que él tiene que demostrar, y si no, él es, él, con su enseñanza, que practica, es de los que vinieron, a fundar doctrina, diferente, anatemas, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, personas que escuchan, esa predicación, ¿por qué no lo comparan, con los demás apóstoles? ¿por qué están divorciados, con los apóstoles? ¿por qué los apóstoles, predican una cosa, y ahora en día, la iglesia, de nuestro amigo, predica diferente? ¿dónde dice la escritura, que hubo alguien, que se bautizó en el nombre de Jesucristo? ¿dónde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿dónde lo dice? que diga, bautízate, invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no, no lo encontró, ni lo va a encontrar, no lo hay, entonces, no lo hizo, no lo va a poder hacer, no lo va a hacer hoy, no lo va a hacer mañana, pasado mañana, ni nunca lo va a poder hacer, ¿por qué? porque no lo encuentra, no lo hay, entonces, este, creo que, en la primer pregunta, él ya falló, ya no lo encontró, se fue a libros históricos, y, no sé, ¿por qué no dijo un libro, que es la palabra de Dios también? No, dijo un libro histórico, oígame que no lo mencionó, histórico, y si hubiera sido, como dicen ellos, la palabra de Dios, lo hubiera introducido también, en este cano, entonces, no tiene respuestas, conforme a la palabra de Dios, entonces, para mí, tiempo, adelante, tiempo, muchísimas gracias, entonces, a ver, aquí está, les conseguí una moderadora de altura, Marisela, Mariselita, es muy imparcial también, Carlos, se la presenta, bienvenida, ya la conocemos, ah, pues, es la moderadora, es la moderadora, sí, claro, bueno, miren, este, en lo que hace Rodrigo, la, la, la pregunta, para dejarle aquí a Marisela, por interno, en messenger, el, el formato, y le voy a decir por interno, en donde van, sale, Rodri, estás listo, para tu, para tu primer pregunta, sí, estoy listo, adelante, Marisela, ahí, te hablo por interno, adelante, Rodri, bueno, ahí viene mi pregunta, la luz del mundo, enseña, que se ve creer, en la elección, del apóstol, Nazón, para ser salvo, me puedes dar, la cita, de la biblia, donde dice, que hay que creer, en la elección, del apóstol, para salvación, espero, la cita bíblica, anoten, muy bien, la pregunta, ellos, enseñan, que hay que creer, en la elección, del apóstol, Nazón, para ser salvo, mi pregunta, es, dame la cita, bíblica, en donde dice, que hay que creer, en la elección, del apóstol, para ser salvo, claro, miren, si está bien, la pregunta, porque están hablando, de doctrinas, de doctrinas, señor Carlos, habló de bautismo, Rodrigo, puede hablar, de cualquier, de la luz del mundo, excelente pregunta, Rodrigo, y excelente pregunta, también señor Carlos, entonces señor Carlos, cuando usted responda, aquí le voy a poner, su tiempo adelante, máximo tres minutos, si quisiera, que me está hablando, quiero aclarar, si le entendí bien, que hay que creer, en los apóstoles, está hablando, de todos los apóstoles, verdad, también de las escrituras, otra vez la pregunta, Rodri, hacesela, por favor, ok, ustedes enseñan, que hay que creer, en la elección, que Dios hizo, del apóstol, Nazón, en este caso, para ser salvos, ¿me pueden mostrar, el texto, de la Biblia, donde dice, que hay que creer, en la elección, de un apóstol, para ser salvo? ok, si le entendió bien, Carlos, a la pregunta, y claro que sí, adelante, con su respuesta, aquí le pongo el tiempo, sí, claro que sí, bueno, conforme, la pregunta, que ha hecho, nuestro amigo, nosotros, decimos, que la salvación, la da Jesucristo, él, es, el único, que da, la salvación, que los apóstoles, tienen autoridad, para, predicar, para salvación, tienen, esa, autoridad, a ellos, se les ha encomendado, la llave, del reino, de los cielos, a todos los apóstoles, y luego el texto dice, te he puesto, porque así, nos ha mandado el Señor, dice el apóstol Pablo, tomando un texto, tomando un texto, un escrito, así nos ha, puesto, te he puesto, para luz, de los gentiles, a fin de que seas, para salvación, hasta la última, de la tierra, el apóstol Pablo, está tomando, un texto, y se lo está atribuyendo, a ellos, como apóstol, y claro, cuando, ¿por qué lo dice? Porque cuando él fue llamado, él, en su relato, dice, que Cristo le dijo, para esto, te he puesto, para luz, de los gentiles, ¿qué es luz? ¿qué es luz? salvación, luz, es salvación, oscuridad, es condenación, entonces, para eso, son puestos, ellos, ¿para qué? para que ellos, administren, y ellos, son los que tienen, la autoridad, para salvación, por eso decimos, si usted crea, un evangelio, que no es predicado, por un apóstol, no hay salvación, entonces, tiene que creer, que el que le está, predicando, si, Dios, lo ha enviado, tiene que creer, en esa elección, para que usted, pueda salvarse, no quiere decir eso, que la salvación, está en creer, sino que, si no cree en él, mucho menos, va a creer, en el evangelio, que está predicando, un apóstol, por ejemplo, Pablo predicó, al menos que diga, no, no creyeron en Pablo, si, no creyeron como un Cristo, porque no era un Cristo, ahora en día, el hermano, Aroma, no Samuel, no son ellos, el que derramó, la sangre en la cruz, no, pero si tienen, autoridad, para predicar, el evangelio, de salvación, y si no creen, en él, como un enviado, de Dios, entonces, no van a creer, el evangelio, por lo tanto, es necesario, que crean, en elección, para su salvación, y lo he citado, con los textos bíblicos, dos textos bíblicos, donde dice, te he puesto, para luz, de los gentiles, y allá le dice, para esto, te he puesto, como ministro, y explica, para qué, entonces, luz es salvación, entonces, me siento satisfecho, de mi pregunta, y lo he comprobado, con las escrituras, tiempo, muchísimas gracias, con la respuesta, ahora van los cinco minutos, antes de, de hacer la refutación, me puedes repetir, cuál era la cita, que es que no la escuché, la cita que diste, cuál fue, ¿cuál fue la cita, la que te recibiste? esto es 1347, ok, entonces, Rodri, yo les dejo, a Marisela, yo ya me voy, Marisela, te va a poner tus cinco minutos, y ya hablé con ella, por interno, para que siga la secuencia, gracias, gracias, un saludo, bye bye, gracias, muy bien, muchas gracias, buenas tardes a todos, a los dos canales, gracias Rodri, me dices, cuando esté listo, para ponerte tus cinco minutos, ok, muchísimas gracias, bueno, vamos a leer, lo que dice el texto, en verdad, dice desde el 46, entonces dijeron, con valentía, Pablo y Bernabé, era necesario, anunciaros a vosotros, en primer lugar, la palabra de Dios, pero ya que, la rechazáis, y vosotros mismos, no os juzgáis dignos, de la vida eterna, mirad que nos volvemos, a los gentiles, pues, dice el 47, que fue el que leyó él, pues así no lo ordenó el Señor, te he puesto como luz, de los gentiles, para que lleves la salvación, hasta el fin, de la tierra, muy bien, dice, al oír esto, los gentiles, se alegraron, y se pusieron, a glorificar la palabra del Señor, y creyeron, cuantos estaban destinados, a una vida eterna, miren lo que dice el texto, dice, le dice, dice Pablo, te he puesto, esto como la luz, de los gentiles, para que lleves, la salvación, hasta el fin de la tierra, pero como la lleva, por medio del evangelio, dice, era necesario, anunciaros, a vosotros, en primer lugar, la palabra de Dios, esta, esta era la que se llevaba, a la salvación, no había que, ahí no dice, que había que creer, en la elección, de los apóstoles, que esa es una doctrina, que tienen ellos, que hay que creer, en la salvación, del apóstol, Nason, para ser salvo, si, aquí no dice eso, dice, que había que creer, en el evangelio, que ellos llevaban, que era el de Cristo Jesús, para ser salvo, porque incluso, hasta la Biblia, nos dice, de la siguiente manera, Hechos 4, 12, y no hay, ningún otro, en ningún otro, hay salvación, porque no hay otro nombre, bajo el cielo, dado a los hombres, que podamos ser salvos, que es el de Cristo Jesús, también dice, segunda de Corintios, 11, del 13 al 16, porque estos son, los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan, como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, se disfraza de ángel de luz, así, que no es extraño, si también, sus ministros, se disfrazan, como ministros de justicia, cuyo fin, será conforme, a sus obras, ojo, cuyo fin, será conforme, a sus obras, cuál será el fin de ellos, conforme a sus obras, entonces, hasta ahí, dejo, mi refutación, muchas gracias, me hicieron falta, dos minutos y medio, no importa, lo deja, muy bien, muchas gracias, Rodri, entonces, ahora vamos a pasar, bueno, antes de pasar a la, a la siguiente, a la segunda pregunta, de parte de Carlos, este, voy a, voy a presentar un poquito, nada más, estamos en el debate, con el nombre, continuidad, o restauración, de la iglesia de Cristo, y pues, yo soy Marisela, de Defensa de la Fe Católica, y pues, le saludo al canal, de, este, del señor Carlos, que ahorita no tengo aquí, el nombre, Defensa de la Verdad, Ah, perdón, sí, Defensa de la Verdad, y al canal del hermano, Rodrigo Andrés Calvo, muchas gracias a todos, saludos y bendiciones, entonces, pasamos con la segunda pregunta, de Carlos, entonces, como no tiene tiempo, para formularla, adelante, Carlos, con su segunda pregunta. Claro que sí, señor, a, Rodrigo, la pregunta, es esta, se la voy a formular así, para que me la entienda, Pedro, es bíblico, Pablo es bíblico, Lino, según la Católica, el primer Papa, de la Católica, es bíblico, si son bíblicos, los tres, porque no se encuentra, también en la Biblia, que los apóstoles, Pedro, le delegaron, esa autoridad, poniéndole las manos, como dicen, que se hace en la Católica, me lo puede mostrar, en la Biblia, entendió la pregunta, Rodri, más o menos, como, a ver, a ver, a ver, qué es lo que quieres, que encuentre en la Biblia, para ser claros, Pedro, si Pedro es bíblico, o sea, al decir bíblico, quiere decir que su nombre, está en la Biblia, el apóstol Pedro, está en la Biblia, su nombre, el apóstol Pablo, está en la Biblia, su nombre, Lino, que ustedes dicen, que es el primer Papa, en la Iglesia Católica, también dicen, que aparece en la Biblia, como un colaborador de Pablo, los tres, aparecen en la Biblia, entonces, ¿por qué no aparece en la Biblia, que Pablo le puso las manos, y lo dejó como su sucesor, es la pregunta, ¿por qué? o puede mostrarlo usted en la Biblia, ya que son bíblicos los tres. Muy bien, gracias, ahora sí, Rodri, ¿entendió la pregunta? Sí, 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 claro que sí, ya la entendí. Entonces, tiene tres minutos, y usted me dice, me dice, ¿cuándo empieza para ponerle el tiempo? Bueno, podemos empezar con el mismo Pablo, ¿no? Hechos 9, 11 y 12, dice el Señor, cuando él estaba persiguiendo a los, a los cristianos, Pablo era enemigo de la Iglesia, y se le aparece el Señor, y el Señor le dice, levántate y vete a la calle recta, y pregunta en casa de Judas, por uno de Tarso, llamado Saulo, mira que está en oración, y dice, ha visto a un hombre llamado Ananías, entraba y le imponía las manos, para devolverle las vistas, respondió Ananías, Señor, he oído muchos hablar de ese hombre, de muchos males que ha causado, a tus santos de Jerusalén. Entonces, aquí vemos, el 17, dice, fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos, y le dijo, Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor, el que se te apareció en el camino, por donde ibas, para que recobres la vista, y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, aquí fue lleno del Espíritu Santo, y se le fue impuesta las manos, vemos que si es bíblico, pero ahora vamos a ver la elección de Bernabé y de Pablo, por imposición de las manos, con la Biblia, abran su Biblia, señores, Hechos, capítulo 13, versículo 1, versículo hasta el 3, había en la iglesia, fundada en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio, el sirinense, Manajem, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo, mientras estaban celebrando el culto del Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separadme, le dijo el Espíritu Santo, a los que estaban ayunando, y celebrando el culto del Señor, separadme ya a Bernabé y a Saulo, para la obra a los que los he llamado, y dice el 3, entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos, les que, les impusieron las manos, que les impusieron las manos, y les enviaron, este es el versículo, donde, bueno, el extracto de la Biblia, donde se nos muestra, que, Pablo fue elegido, no por hombre, sino por Dios mismo, por el Espíritu Santo, que dijo que separara a Saulo y a Bernabé, para la obra que les había confiado, o sea, él fue nombrado, por el Espíritu Santo, y lo que hicieron los presbíteros, fue imponerle las manos, para tener la autoridad apostólica, porque dice que después de eso, de imponerle las manos, los apóstolos, o sea, los enviaron, fueron apóstoles, de a partir de ese momento, entonces, si es bíblico, lo que cabría preguntar aquí, es, quien le impuso las manos, a Eusebio, que apóstol, para transferirles, esa autoridad, o a Samuel, o a Nazón, quien les impuso, esas manos, las manos, para darles esa autoridad, como lo muestra, la Biblia, en Hechos capítulo 13, versículos 1, gracias, de nada, muy bien, ahora van, los cinco minutos, de respuesta, de contrarrespuesta, de parte de Carlos, a la respuesta de, Rodrigo Calvo, así es, ¿verdad? cinco minutos, muy bien, entonces, Carlos, ¿está listo? para los cinco minutos, muy bien, Carlos, tiene cinco minutos, a partir de, ahora, adelante. Sí, gracias, con todo respeto, me dirijo a usted, señor Calvo, es primer debate, que creo que, en el cual me siento, que estoy perdiendo el tiempo, porque ni siquiera, sabe responder una pregunta, ahí está, a unos comentarios, responda la pregunta, responda la pregunta, la pregunta, la pregunta era, si Pablo es bíblico, si Pedro es bíblico, y Lino es bíblico, por lógica, tiene que aparecer, en la Biblia, cuando Pablo, le impuso las manos, a Lino, esa fue mi pregunta, no dije, que si por imposición, de manos, se elegía, mi estimado, siento que estoy, perdiendo el tiempo, con alguien, que no, entiende la pregunta, o no la quiere responder, si no la quiere responder, es lógico, tiene razón, le comprendo, pero si ya no la entiende, creo que, es por demás, que anden estos debates, no tiene, si es bíblico, ¿por qué no introdujeron, cuando Pedro, porque estoy hablando, Biblia, no estamos hablando, ya del, el Papa, que tienen ahora en día, muéstrame por la Biblia, donde está el nombre del Papa, y que le, no, no son bíblicos, Pedro, Pedro, si es bíblico, Pablo, es bíblico, Lino, los tres son bíblicos, y según, según ustedes, los católicos, Pablo y Pedro, le impusieron las manos, a Lino, si son bíblicos, ¿por qué no están aquí? Ah, en la historia, bueno, ¿por qué no lo introdujeron, antes de cerrar el cano, si ustedes fueron, los que eligieron, que iba a estar en la Biblia, y que no, ¿por qué no lo pusieron, en la Biblia entonces? Porque, no me vaya a venir, con que, ah, y entonces, ¿dónde aparece, el nombre del hermano Samuel? Ellos no son bíblicos, al decir no son bíblicos, me refiero, no están escritos, en la escritura, no están en ese tiempo, a eso me refiero, no quiero decir, que no son apóstol, verdadero, con esa seña, me imagino, que es lo que quiere entender, porque no alcanza a entender, mi estimado, con el respeto, y el corazón, se lo digo, la capacidad, para debatir, creo que, se le terminó, mi estimado, la pregunta, sigue en pie, ojalá en otra ocasión, pueda responderla, si son bíblicos, Pedro y Pablo, y Lino, dicen que Lino, aparece en la Biblia, si apareció un Lino, que fue ayudante de Pablo, colaborador, entonces, por lógica, tiene que aparecer, cuando Pedro, Pedro y Pablo, le impusieron las manos, pero no está, no está, entonces, lo tomaron, como una historia más, que no era confiable, para introducirlo, en el cano, no me pudo responder, ahora, en cuanto a lo que se fue allá, que por la imposición de mano, y todo, no, entonces, ¿qué hizo Jesucristo, cuando le habló, y le dijo, Pablo, 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 ¿por qué me persigues, y lo llama, y todo? Entonces, quiere decir, quien no lo llamó Cristo, sino que fue, Ananía, es claro, y usted mismo dijo, le puso las manos, para que recibiera la vista, y para que recibiera el Espíritu Santo, no para delegarle autoridad, solito, o sea, no entiendo, sin palabras, sin palabras, adelante, mejor haga la otra pregunta. Muy bien, le faltó un minuto 44, gracias. Adelante. Gracias, muy bien, entonces, entonces, ahora vamos, con la segunda pregunta, de, Rodrigo Calvo, ¿está listo, Rodrigo, para su pregunta, su segunda pregunta? Sí, estoy listo. Bueno, ustedes enseñan, que Samuel Joaquín, era el ángel de Apocalipsis, capítulo 10, y Nazón es el ángel del capítulo 2, me puedes decir, si Samuel, era Samuel Joaquín, el apóstol de ustedes, era el ángel de Apocalipsis 10, ¿por qué murió, si los ángeles no pueden morir? Esa es mi pregunta, muchas gracias. ¿Qué entendió sobre la pregunta, Carlos? Sí, claro que sí. Muy bien, tiene tres minutos, a partir de ahora, adelante. Sí, claro que sí, bueno, nosotros, en la iglesia, en la iglesia, el Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, creemos en la restauración, lo demostramos, y no solamente demostramos, que el séptimo ángel, el séptimo ángel, que el ángel que trajo, este, un evangelio diferente, ellos representan, no a personas, estimado, no a personas, representan el ministerio apostólico, representan al ministerio apostólico, porque si representara personas, y habla de un ángel, entonces sería solamente uno, estaríamos condicionando y diciendo, solamente fue uno, como usted está diciendo, cuando se refiere ángel, usted significa, que son de los que andan en el cielo, eso es lo que usted, y por eso dice, si los ángeles no mueren, no, mi estimado, ¿qué dice en Apocalipsis? Envía, allá en las cartas, cuando envía a las iglesias, escribe, ¿a quién dice? al ángel que está en tal iglesia, mi pregunta es, señor Calvo, ¿no ha leído las escrituras? Escribe al ángel que está en iglesia, tal, oh, era un ángel del cielo, el que estaba administrando a la iglesia, del apocalipsis, oh, ¿por qué? Porque un ángel no muere, Dios mío, escribe al ángel, dice el hermano, a las siete iglesias, habían siete ángeles en cada iglesia, con alas ahí, y ellos estaban predicándole a los hermanos, señor, ¿está peleado con las escrituras? Lea más Biblia y menos historia, si usted lee más historia, usted va a ser católico, pero si lee Biblia, va a ser de la iglesia a la luz del mundo, otra vez mi estimado, entonces, que quede claro, toda profecía, no esa persona, es al ministerio apostólico, abarca a todos, abarca a todos, los que están en función, y los que van a venir, y los que van a venir, entonces creo que ni entiende la definición de ángel, porque cree que dice un ángel no muere, bueno, adelante. Muy bien, gracias, le quedaron 30 segundos, muy bien, cancelamos, entonces ahora vamos con los cinco minutos de Rodrigo, ¿Rodri está listo con sus cinco minutos? Déjame verificar que esté bien mi micrófono, porque necesito que se oiga bien, ya, ahora sí, muy bien, tiene cinco minutos, Rodri, a partir de ahora, adelante. Bueno, pues ustedes escucharon a Carlos decir que aquí, era Apocalipsis 10, y Apocalipsis 2, se referían a ángeles, no como seres celestiales, sino a seres humanos, y por eso, ¿cómo es que se llama? Samuel Joaquín, es el ángel de Apocalipsis 10, y Nazón es el ángel del Apocalipsis 2. Bueno, leamos a ver Apocalipsis 10, si realmente es Samuel, el ángel de Apocalipsis 10, voy a leer desde el 1, dice el 1, vi ascender del cielo, a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como sol, y sus pies como columnas de fuego, esto responde a la descripción de Samuel Joaquín, lo dudo, dice el 5, y el ángel que vi, tiene un pie, sobre el mar, y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, un pie sobre el mar, y otro sobre la tierra, dice el 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, este sería el séptimo ángel, por lo tanto, Nazón tendría que ser el octavo, pero no hay más ángeles, interesante, porque después de Joaquín, viene Nazón, pero la Biblia nos habla de 7 ángeles, entonces, como así, Nazón es el octavo, dice la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas, entonces, dice la voz que oí del cielo, habló otra vez conmigo, y dijo, ve y toma el librito, que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar, y sobre la tierra, fui al ángel descendiendo, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel, entonces, tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargo como el vientre, entonces, miren, primero que todo, este ángel tenía que tocar una trompeta, para marcar los tiempos de la venida de Jesucristo, yo creo que Samuel no alcanzó a tocar la trompeta, porque se murió, y se supone que este ángel estaría presente, estaría vivo, cuando fuera la venida de Jesús, y le dijo, entonces, con este librito, cual librito, era de, dice, que este librito, bueno, que es el libro de la vida, de los que se han de salvar, alcanzó Samuel a escribir un libro, con los nombres de los que se iban a salvar, por supuesto que no, vemos que Apocalipsis 2, nos muestra, Apocalipsis 10, y también Apocalipsis 2, nos muestra seres celestiales, no seres humanos, por lo tanto, esta afirmación, es completamente falsa, y aquí voy a leer, Gálatas 1, 6, me maravillo, de que, ah, de que abandonando, al que os llamó, por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto, a otro evangelio, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos, que os perturban, y quieren deformar, el evangelio de Cristo, pero aun cuando nosotros mismos, ojo, o un ángel del cielo, o un ángel del cielo, os anunciara un evangelio distinto, al que te hemos anunciado, sea, anatema, repito este último, pero aun cuando nosotros mismos, o un ángel del cielo, os anunciara un evangelio distinto, del que os hemos anunciado, sea anatema, como lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os anuncia, un evangelio distinto, del que habéis recibido, sea anatema, si sea un ángel, celestial que se murió, muchas gracias, ahí está mi respuesta, muy bien, muchas gracias, le faltó un minuto, así la deja, muy bien, gracias Rodri, muy bien, ahora vamos con la tercera pregunta, de Carlos, Carlos, ¿está listo para su tercera pregunta? Sí, claro, adelante, puede formular, claro que sí, siempre mis preguntas van basadas en las escrituras, no tenemos derecho de traer con nosotros, a una hermana por mujer, como los apóstoles, los hermanos del Señor, y como Pedro, esta prohibición de que los representantes de Cristo se casen, es continuidad realmente de la iglesia verdadera, ¿esa es la pregunta? ¿cuál es la cita? Primera de Corintios 9, 5, ¿entendió la pregunta Rodri? Sí, ok, muy bien, entonces, la puedo formular, porque no va a ser como la segunda pregunta que le hice, pues dice que sí la entendió, pero, pero, ¿entendió? Ah, sí la entendió, dice que sí, pero si gusta, vamos a ver, adelante, muy bien, entonces tiene 3 minutos Rodri, a partir de ahora, adelante, ok, dice, ojo, no tenemos derecho de traer con nosotros, una hermana por mujer, bueno, empezamos acá diciendo, ¿cómo así? ¿casarse con su hermana? Eso es incesto, como también los otros apóstoles, y los hermanos del Señor Iquefas, bueno, aquí vamos a mirar, cómo se traduce realmente el texto, dice, no tenemos derecho a llevar con nosotros, una mujer cristiana, ¿sí? no una hermana por mujer, porque si no sería incesto, casarse con la hermana, como los demás apóstoles, y los hermanos del Señor Iquefas, ahora, ¿a qué mujer se referían? Igual que Jesucristo, Jesucristo, iba acompañado de mujeres, que lo asistían en cuestiones, no de su ministerio, sino de su cuidado, personal, ¿sí? como por ejemplo, que su ropa estuviera limpia, que tuviera comida, a eso se refiere el texto, tener mujeres que lo acompañaban, en viajes, o en distintos lugares, para su servicio personal, mientras él se dedicaba, solamente al evangelio, es más, si él dice que eso no es así, pues también estaría negando a su propio apóstol, porque su propio apóstol, Nason Joaquín, ¿sí? y su propio apóstol, Samuel, tienen, tiene un grupo de mujeres, ¿sí? las incondicionales, que llaman, y otras personas, no es esa la, no es ni cerca de la tegua, de que lo que conteste, que conteste, ahorita usted tiene cinco minutos, para reposar, porque sus apóstoles, sus apóstoles, tienen mujeres, que están dedicadas, al cuidado personal, de sus apóstoles, de Nason, de Samuel, de todos ellos, siempre tuvieron, un círculo de mujeres, que las atendían, a donde fueran, a estas mujeres, son las que se refiere, primera de Corintios, 9, 5, aquellas que, atendían, a los apóstoles del Señor, en sus necesidades, muchas gracias, esta es mi respuesta, muy bien, gracias, señora moderadora, me permite, por favor, se lo pido, con toda amabilidad, bueno, ya se va a terminar, ya nada más, la pregunta de él, pero por favor, que el Señor, responda las preguntas, como son, realmente, no tiene nada que ver, yo bíblicamente, bíblicamente, yo le he demostrado a él, y le cito textos, él no demuestra nada, en la Biblia, sino que se va, a la vida personal, en ningún momento, le he sacado yo, todo lo que ha hecho la católica, o los papas, porque no ese es el tema, no ese es el tema, señor, no es eso, me perdonas, pero el hecho, es que los apóstoles, yo creo que es mejor el Señor, que le sirven, ustedes lo justifican con la Biblia, y de hecho, cuáles fueron, es que no sé, yo no sé cuáles fueron las reglas, que ustedes pusieron, cuáles fueron sus reglas, para poder, no solo lo doctrinal, estamos hablando lo doctrinal, es el tema, él va a demostrar, que la iglesia católica, con Biblia, y él va a demostrar, con Biblia, pero que tiene que ver, que con las mujeres, que aquí, que esto y lo otro, que tiene que ver eso, es con Biblia, muéstrame un ejemplo, con la Biblia, o no usa la Biblia, usted, está peleado con la Biblia, yo tengo, de verdad, también, de preguntarle a usted, por qué los apóstoles, de Jesucristo, tenían mujeres, que los atendieran, a ver, es que, bueno, les habla, él está leyendo, le leyó el texto bíblico, voy a refutar, si no le contestó, lo que usted preguntó, pues usted tiene derecho, a que le contestó, que no quería, voy a refutar, y no me vaya a detener, porque voy a actuar, así como él, la misma altura, que él tiene, la voy a tener yo también, ánimo, muy bien, entonces le doy, cinco minutos, ¿están listos? a partir de, ¿están listos Carlos? sí, algo que tiene, cinco minutos, a partir de, ahora, adelante, sí, claro que sí, el texto es bien claro, y dice, no tenemos derecho, de traer con nosotros, una hermana, hermana en carne, ay, Dios mío, que venga mejor, el padre toro, para la próxima, a ver si él alcanza, a entender esto, sale peor, no tenemos derecho, de traer una hermana, con nosotros, como lo hizo, quién, todos los apóstoles, y Pedro, y aún, dice, que Pedro tuvo suegra, pero como dicen ustedes, sí, dice que tuvo suegra, pero no esposa, o sea, si puedo tener una suegra, sin que tenga hijas, eso es así, bueno, ahora, o no serán ustedes, los continuadores, de los que habló Pablo, y vendrán, y vendrán, en los postreros días, quienes prohibirán, mediante, sus herejías, mentiras, casarse, como son sus padres, los cuales están sometidos, a cometer, muchas cosas, horrendas, porque no, permiten que cumplan, el mandamiento de Dios, que puede, tener, esposa, un, obispo, para ser obispo, tiene que ser esposa, de un, esposo, de una sola mujer, para qué, porque es humano, es humano, y así, se evita, tanta, maldad, en, la continuación, de la iglesia, que dicen, que es la continuación, no, mi estimado, ojalá, por medio de usted, pudiera contactar, al señor Toro, tal vez, se le entiende, un poco, no vaya a salir, con esto, él también, porque para esto, escribieron ustedes, ustedes nos regalaron esto, ustedes nos la regalaron, yo he escuchado, cuando dice, nosotros, le regalamos la Biblia, pero no la usan, mi estimado, no la usan, le estoy dando, textos, Pedro, tuvo suegra, a cualquiera, pregunta, sí, pero la suegra, lamentablemente, no tenía hijas, era una suegra, no tenía hijas, porque, la palabra de Dios, no lo dice, no tenemos derecho, así, la pregunta es tan clara, Dios mío, señor Calvo, tan clara, de traer una hermana, ¿cómo? ¿ayudanda? No, ¿para que me atienda? No, ¿cómo mujer? Es clara, ¿qué hermana? Bueno, allá, la que va a la iglesia, allá la que va con usted, es su hermana, ¿no tiene derecho usted traer, para ser obispo, traer una mujer, una hermana, para tomarla como mujer, no se puede casar, claro, en la continuación, dice, continuación, no se puede, porque ahí, ya estaba profetizado, prohibirán casarse, eso, a eso le llama usted, continuación, tal vez, otro pueda venir, con otra clase de doctrina, a demostrarme, que sí es continuación, pero usted, señor, Rodrigo, usted, ha dejado mucho, muchísimo, me debe mucho, acá, sí, claro, sí, por eso estoy hablando, mi estimado, para eso estoy hablando, ¿en qué cabeza, cabeza, Dios mío? Una hermana, sí, pero, es incesto, ah, que su hermana es carnal, qué respuesta, esa, Dios mío, qué respuesta, bueno, claro, cómo va a contestar, ustedes son la continuidad, los que dicen que son la continuidad, continuidad, la iglesia católica, son los que ya están profetizados, vendrán engañadores, que prohibirán casarse, porque un obispo, o un apóstol de Jesucristo, tiene que ser casado, marido de una sola mujer, lo dice, lo que ustedes llaman, palabra de Dios, lo último que le diré, consígueme, cómo comunicarme con el Padre Toro, porque ustedes, como ecologistas y defensores, no, adelante, muy bien, gracias, le quedaron 20 segundos, gracias, muy bien, ahora, vamos con la tercera pregunta, de Rodrigo Calvo, está listo, Rodrigo, listo, muy bien, puede formular, nunca había visto, alguien tan dolido, bueno, ok, vamos a empezar, con mi pregunta, bueno, si ustedes son, la iglesia de Cristo, porque no tienen, una biblia propia, porque tienen que utilizar, en sus cultos, la reina Valera, 1960, si ustedes, son la iglesia de Cristo, si ustedes, o sea, es lógico, que si la iglesia, es de Cristo, la iglesia, tiene su propia biblia, porque ustedes, tienen que recurrir, a la biblia, de una empresa privada, llamada, sociedades bíblicas unidas, que es de los protestantes, si son la iglesia de Cristo, ahí está mi pregunta, claro, entendió la pregunta, sí, claro, tiene tres minutos, para contestar, claro que sí, bueno, dice, que si somos, la iglesia de Cristo, porque no tenemos, nuestra propia biblia, o sea, así como tenía, la iglesia primitiva, su propia biblia, ¿hace cuánto tiempo, se escribió esta biblia? oh, o sea, la iglesia primitiva, para ser verdadera, tenían que tener, su propia biblia, wow, tenemos escritos, apostólicos, historia, la tenemos, sí, la tenemos, sí, cartas apostólicas, sí, se lee en nuestra iglesia, sí, cada vez, en el templo, se leen las cartas apostólicas, sí, pero, ¿dónde ha encontrado usted, que una iglesia, para ser verdadera, tiene que tener su propia biblia? qué raro, o sea, eso es lo único que usted puede demostrar, para decir que la iglesia católica es verdadera, porque tienen su propia biblia, nosotros no tenemos ninguna biblia, leemos de los testigos de Jehová, católica, protestantes, nosotros lo que tenemos es palabra de Dios, viva en una, en un verdadero apóstol de Jesucristo, en un verdadero apóstol de Jesucristo, allá el enuco iba caminando, y iba leyendo, las escrituras, y viene el hombre de Dios, y descifra aquellas escrituras, unas escrituras, que eran hechas por quienes, la iglesia primitiva gentil, no tenía su propia biblia, tenían cartas, me estimaron, las cartas que los apóstoles les enviaban, e incluso cartas que aún aquí no fueron introducidas, por los que dicen, que cerraron el cano, no es eso, usted no va a identificar una iglesia de verdadera, porque tenga una propia, una biblia propia, que pregunta mi señor, que pregunta, adelante, muy bien, le faltó un minuto, gracias Rodri, tiene, ya está listo para sus cinco minutos, súper listo, muy bien, tiene cinco minutos, a partir de ahora, adelante, bueno, pues a ver, hagamos cuentas, ellos dicen, que la iglesia se corrompió, o que se acabó, pero la primera biblia cristiana, con los libros del nuevo testamento, y los del antiguo testamento, no fue en el siglo I, caballero, les recomiendo, que lea libros de historia, la primera biblia, con antiguo y nuevo testamento completo, como se conoce hoy en día, fue la vulgata latina, del siglo IV, ahora, si la iglesia se corrompió, desapareció, lo más lógico, es que esta biblia, con el nuevo testamento, 27 libros, sea falsa, y esté equivocada, por lo tanto, ustedes, cuando, supuestamente, Jehová, le habló a, a Eusebio, y le mostró otra cosa, y que tenía que restaurar su iglesia, pues también le debió haber mostrado, que la biblia, que fue, compilada en el siglo IV, por primera vez, estaba corrupta, y que habían que hacer su propia biblia, pero no, que es lo que hacen, toman la biblia, que usan todas las sectas, en que podemos diferenciar, la biblia de la iglesia de Cristo, de las otras iglesias, fundadas por hombres, que la iglesia de Cristo, tiene una habilidad de 73 libros, 7 es el número divino, por 3, que es la plenitud, 73, en el judaísmo, los números tenían un significado, y 73, es la plenitud, de la divinidad, que así como le dice, Colosenses 1, 9, que es en Cristo, donde habita la plenitud, de la divinidad, en la biblia católica, habita la plenitud, de la divinidad, pues resulta, que en 1826, le quitaron 7 libros, que es la que ustedes utilizan, si, y quedó en 66, el número 6, es el número de la imperfección, y el 2, el de la división, o sea, que es la imperfección, es la imperfección, a causa de la división, y si nosotros miramos, los orígenes, de la iglesia, la luz del mundo, ustedes vienen, Eusebio, era un pastor, pentecostal, que luego fue a otra cosa, donde un tal Pablo, y Silas, le impusieron las manos, y le cambiaron el nombre, a Arón, pero a su vez, él se puso en desacuerdo, con ellos, y fundó su propia iglesia, y cuál es la característica, de todas estas iglesias falsas, fundadas por hombres, que utilizan una biblia, 66 libros, fabricada en 1826, no utilizan la primera, biblia compilada, que es la de, el siglo IV, Vulgata Latina, ahora, usted me hubiera podido decir, no, es que la biblia, está lista desde el siglo I, bueno, y por qué no utilizan la edición, que salió en el siglo I, de esa biblia, sino que tienen que utilizar, la reina valera, en 1826, digo, de 1960, que fue, cercenada en 1826, porque además, la reina valera, en sus orígenes, traía 75 libros, inicialmente, y luego, bajaba 73, entonces, por qué no tienen esas biblias, por qué tienen la biblia tardía, ahora, ustedes dicen, que es que la biblia, no importa, porque la biblia, leche podrida, que su apóstol, es, leche fresca, y que lo que emana de él, entonces, es, es palabra de Dios, fresca, leche fresca, pero, Pablo es muy, muy claro, que dice, que aunque otro ángel, del cielo, venga a darles, otro evangelio, es maldito, es anatema, y, Nason, y todos ellos, vienen a dar otros, otros evangelios, distintos, de hecho, ellos enseñan, enseñan, que la biblia, es leche podrida, y que ellos, son leche fresca, que lo que está en la biblia, ya no es, que la palabra de Dios, es lo que ellos dicen, entonces, a quien le creemos, a Pablo el apóstol, que dice, que aunque un ángel, el del apocalipsis 10, o el apocalipsis 2, venga con otro evangelio, es maldito, o le creemos, a Nason, y a, y a Samuel, que nos dicen, que ellos son leche fresca, que la biblia, es leche podrida, y que ya no hay que hacerle caso, a la biblia, sino hacerle caso, a la leche fresca, que son ellos, entonces, yo dejo ahí, la reflexión, si fueran la iglesia de Cristo, tendrían su propia biblia, no la tienen, es una división, más del pentecostalismo, por eso, utilizan la reina valera, porque es el insumo, de todos los protestantes, de todos, ustedes tuvieran, fueran la iglesia de Cristo, tendrían la biblia del siglo 1, su propia biblia, pero no la tienen, simplemente, son un grupo más, tratando de mostrar, torciendo textos, que ustedes, vienen de Cristo, pero, no la biblia, los avala, gracias, muchas gracias, muy bien, pues, han terminado, las preguntas, y respuestas, y contrarrespuestas, del acuerdo, en el que quedaron, el señor Carlos, y Rodrigo, y el hermano Rodrigo, muy bien, entonces, ahora, vamos a pasar, a la etapa, de, la conclusión, la conclusión, tengo notado aquí, que son tres minutos, de conclusión, si verdad, ok, muchas gracias, les mando un cordial saludo, a todas las personas, que están, en los dos diferentes canales, este, y, por favor, comenten con caridad, con caridad cristiana, y este, y suscríbanse a los canales, las personas, que no están suscritas, denle like al video, y compártanlo, para que más personas, puedan llegar, a los dos diferentes canales, muy bien, muchas gracias, entonces, ahora vamos, a los tres minutos, de conclusión, y empezamos, con Carlos, sí, gracias, alito Carlos, adelante, claro que sí, bueno, ya ha llegado, al final, de nuestro debate, y, en mi conclusión, es, que, realmente, este ha sido, el debate, en el cual, me he sentido, tan satisfecho, de demostrar, bíblicamente, que, la restauración, la restauración, de la iglesia, del señor, los apóstoles, por su doctrina, se dan, se dan las diestras, de compañerismo, ojalá, pueda decir, lo mismo, nuestro compañero, dijo, tantas cosas, incoherentes, irrazonables, que a una persona, no se le puede llamar, a un apóstol, no le puede llamar, a un ángel, aunque la biblia, sí dice, no pudo, demostrar, bíblicamente, tuvo que irse a historias, tuvo que irse a, suposiciones, todo, todo, rotundamente todo, y pueden ver el video, nuevamente, pueden publicarlo, y ojalá, se lo haga llegar, al señor Toro, para que examine esto, van a salir dos cosas, lo van a corregir a usted, o va a querer debatir conmigo, pero hágalo, le doy ese consejo, hágalo, ¿por qué? porque como apologista, nos ha quedado mucho que de ver, mucho, 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 el señor, usted le hizo al señor Han, un video, creo que él tiene derecho, de hacer otro, a usted, luego, en la plática, este, espero, señor, Rodrigo Calvo, no haber ofendido, a su persona, espero, no haberlo agredido, pero si bíblicamente, si usted sintió, que lo estaba agrediendo, yo le digo, disculpe, pero la doctrina, de Jesucristo, la, calzamos, con la doctrina, antigua, con la doctrina, de los primeros, cristianos, así somos, la restauración, la continuación, es al contrario, está divorciada, con las escrituras, irónico, que la hicieron, pero no la usan, o no la saben usar, sin embargo, nosotros, que no la hicimos, ni es nuestra, esta Biblia, no es nuestra, si el día, que un gobierno, diga, que se queman, todas las Biblias, mientras el varón de Dios, esté con vida, hay palabra de Dios, viva, entre nosotros, como la que, ha sido hablada, siempre, hombres vivos, hombres vivos, ahora, que esa palabra viva, que sale de un apóstol, se escriben como memoria, si, hay cartas, escritas como memoria, pero, decir que, porque no escribimos una Biblia, somos, no somos la iglesia de Cristo, entonces, los testigos de Jehová, si son iglesias de Cristo, porque ellos han escrito, su propia Biblia, otros tienen, su propia Biblia, de la Biblia, y gracias, muy bien, muchas gracias, bueno, ahora vamos con los tres minutos, de conclusión, de Rodrigo Andrés Calvo, ¿está listo, Rodri? ¿Usted me dice? Sí, muy bien, tiene tres minutos, a partir de, ahora, adelante, bueno, pues, a ver, de principio a fin, hemos refutado, la doctrina, de los apóstoles, de la luz del mundo, y no hemos dejado, títere con cabeza, primero que todo, demostramos, que ellos, se adjudican ser, el papá de Nazón, el ángel de Apocalipsis 10, y Nazón, el ángel de Apocalipsis 2, y nos dijeron, que es que ángeles, también se les llama personas, pero vimos que, en el Apocalipsis capítulo 10, se refería a un ángel, como un ser celestial, no como, Eusebio Joaquín, o, Samuel Joaquín, o sea, la Biblia dice otra cosa, de lo que ellos enseñan, no pudo mostrar, un solo texto, cuando le hice la pregunta, ustedes vienen, como dio vueltas, sobre, creer en la elección, del apóstol, Nazón, o, o Samuel, para ser salvo, no me pudo dar la cita, donde dijera eso, simplemente mostró, una cita, donde los, los apóstoles, predicaban el evangelio, para que, la gente, que había recibido, ese evangelio de Cristo, fuera salva, pero no predicar la elección, eso no existe, en la Biblia, eso es doctrina de hombre, aquí derrotamos, otra doctrina, de esta iglesia, y de los apóstoles, mexicanos, por otro lado, mostramos textos, hasta más no poder, de que la iglesia, no es restaurada, sino continua, Mateo 16, 18, Mateo 28, del 19 al 20, Isaías 59, 20 al 21, Efesios 5, 23, Colosenses 1, 18, Efesios 3, 21, Romanos 9, 5, Lucas 1, 46 al 48, Isaías 59, 20 al 21, Primera de Corintios 1, 18, Primera de Timoteo 3, 1, Hebreos 7, 21 al 25, Juan 14, 16, Juan 16, 7 al 8, Juan 14, 18 al 26, Hebreos 3, 1 al 6, Hechos 20, que fue la misma cita, que ellos dieron, pero hasta el 32, demostrando que la iglesia no era restaurada, porque ellos utilizaron este texto para decir que era restaurada, y aquí mostramos que no es cierto, sino que la iglesia iba a prevalecer, a pesar de los anticristos y de los falsos apóstoles, bueno, dice, también tenemos segunda de Timoteo 2, 16 al 19, tenemos segunda de Tesalonicenses, del 2, un, desde el capítulo 2, desde el 1 al 8, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 8, también, primera de Juan 4, 1 al 6, tenemos Juan 10, 10 al 16, Mateos 10, del 5 al 7, Efesios, y me quedé corto, gracias, gracias, él es más tiempo que llega leyendo, no, no, el teló, el teló, los tres minutos, muy bien, pues acaban de concluir este debate, muchas gracias, y pues disculpas, porque pues llegué tarde, no sabía, no se preocupe, nada más a Betty, todo bien, pues traté de hacer las cosas lo mejor que pude, no, entonces, este, pues, le voy a dar primero la palabra a Rodrigo, al hermano Rodrigo, para que él se despida, luego me despido yo, y ya le dejamos su canal a, a Carlos, adelante hermano Rodrigo, con su despedida, bueno, no, muchísimas gracias, a todos ustedes, Angicita, Miguel, a Víctor, a, 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 por favor todos, Paulo, póngale todo, Sara, póngale like, compartan este video, porque compartiendo están evangelizando, por favor, María Pérez, todos, por favor, pongan la lupa, retomen todas las citas que se expusieron, en este debate, para que ustedes, conozcan la verdad, y la verdad los hará libres, no hay otro nombre dado a los hombres, bajo el cielo para su salvación, más que el de Cristo Jesús, dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre, si no es, por mí, puede despedirse, puede despedirse, porque él es el que dice eso, solo en él hay salvación, muchas gracias, Dios les bendiga, den like, y compartan, gracias a Carlos Torres, por su invitación, y, bueno, un saludo muy especial, a todos los de su canal, que Dios les bendiga, muchas gracias, muchas gracias, también yo me despido, este, yo soy Maristela, defensa la fe católica, y de mi parte, será hasta la próxima, y gracias hermano Rodrigo, gracias este Carlos, y pues dejamos a Carlos, en su canal, adelante, quería despedirme, claro, 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 sí, pero lo estoy pasando, nos despedimos nosotros, y ya le pasamos la palabra a usted, para que usted se despida, claro, claro que sí, y saludo a todos los, los que están escuchando el canal, del señor Rodrigo, este, con mucho respeto, tengan ustedes, después de este debate, la oportunidad de revisarlo, de ver cada punto, yo se los aconsejo, háganlo, vean realmente, cuál es, la doctrina verdadera, se comprueba, por la doctrina verdadera, si alguno quiere hacer la voluntad, de Dios conocerá, si la doctrina es de Dios, Dios los bendiga, que el señor sea, el que les dé, sabiduría y entendimiento, señor Calvo, no me queda más que agradecerle, por haberme acompañado, nos pondremos en contacto, para otro próximo debate, pero sí, le envío, que por favor, consígame otros debates, con el señor este, tal vez él, dígale, a ver si quiere platicar, y, mi estimada, le agradezco mucho, que haya dedicado su tiempo, para venir a ayudarnos, a moderar este programa, este debate, creanlo, todo muy agradecido con usted, mis hermanos del chat, también me despido, yo voy a cortar este, 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 este video, este, este debate, porque hasta aquí llegó, no voy a dar, este, réplica en mi canal, ni nada de eso, tengo muchas cosas que hacer, pero si algún hermano, él quiere en su canal, hablar sobre de esto, está en su libertad, yo si no lo voy a hacer, este, son las reglas, me despido, a todos, yo les pague, y que Dios les bendiga, hasta luego señor Rodrigo, señora, hasta luego, bendiciones, bueno, y que Dios les bendiga, y que Dios les bendiga,